Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la tercera sesión del ciclo conferencias latinoamericanas organizada por la empresa Impola de Bolivia y la empresa HGS de Perú. Estamos agradecidos por su participación y a nombre de los organizadores y de los disertantes que tenemos el día de hoy, les pedimos mil disculpas por el retraso que hemos tenido, esto debido a problemas técnicos que, bueno, siempre suelen pasar cuando trabajamos con este tipo de tecnologías. Mi nombre es Bernardo Butrón, soy ingeniero civil, trabajo en la empresa Impola Consultores, soy el gerente técnico de la empresa y coordino junto con varios compañeros todos los trabajos que realiza el laboratorio de Impola y el día de hoy mi persona participará como moderador de las conferencias programadas. Quiero recordarles que el día de hoy tenemos dos conferencias programadas, las cuales las estamos transmitiendo, como pueden ver, en vía YouTube. Asimismo, los invito a interactuar con los conferencistas mediante las preguntas, las cuales pueden realizar en el chat que tiene la misma plataforma y al final de la conferencia habrá un espacio para el cual podamos atender y responder las preguntas y consultas que tengan. Les pedimos también, por favor, puedan dejar la dirección de sus correos electrónicos, ya que es posible que podamos pasarles alguna documentación que los profesores pretendan. También les solicito que puedan dejar su nombre y su apellido para que podamos nombrarlos al momento de hacer las respuestas de las preguntas. Sin más preámbulos, quiero dar inicio a la primera conferencia a cargo del ingeniero Julio Ramos, él es de Argentina, quien en esta ocasión nos hablará respecto a métodos eléctricos para la prospección de acuíferos y monitoreo ambiental. Julián Ramos es ingeniero electromecánico de la Facultad Regional Concepción de Uruguay, cuenta con una maestría en geofísica aplicada por el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría de La Habana, Cuba. Fue becado en una estancia de seis meses en Alemania. Su principal línea de investigación es la geofísica aplicada a exploraciones hidrogeológicas e ingeniero geológicas. Es profesor adjunto de la Universidad Nacional de Entre Ríos desde el 2013 y en la Universidad de la República desde el 2011. El ingeniero ha sido y es responsable de la ejecución de proyectos de investigación en convenios con organizaciones nacionales e internacionales. Ha dictado cursos de grado, posgrado en Argentina, Cuba y Uruguay y ha colaborado con la ANCAP y con el CPRN en el Brasil. Actualmente está realizando el doctorado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UVA Argentina. Muy buenas tardes, ingeniero Julián, bienvenido. Realmente agradecemos su participación. Le pedimos disculpas por el retraso y los inconvenientes, pero me indican que estamos transmitiendo establemente y podemos continuar. Quiero saludarlo. Y bueno, presentarlo. Ingeniero, tiene la palabra. Por favor, no sé si tiene algunas palabras antes de empezar. Bueno, sí, de agradecimiento porque, bueno, más que nada por la invitación. A ti, Bernardo, por la presentación. Y bueno, comentar un poco que está muy buena la iniciativa por el hecho de que hay que aprovechar, digamos, a transmitir conocimiento en esta situación actual que toca y afecta al mundo, ¿no? Bueno, un poco la idea de la charla es contarles un poco las experiencias que, bueno, que estamos llevando a cabo desde la universidad en la región y, bueno, esperemos que sea nutritiva para los espectadores, a quien agradezco también por estar presentes. Muy bien, ingeniero. Nuevamente quiero agradecerle su apoyo como expositor en este ciclo de conferencias. Estoy seguro que de la misma será de mucho aporte al conocimiento para estudiantes y profesionales que se desenvuelven tanto en la industria como en el área de la investigación. No sé si me confirman desde estudios si podemos transmitir ya la presentación del ingeniero, por favor. Muy bien. Muy bien, ingeniero. Me indican que sí. Entonces, por favor, si podría compartir su pantalla. Y nuevamente al público, muchas gracias. Ya estamos. Ya estamos, ingeniero. Muy bien, estamos de vuelta. Nuevamente, mil disculpas. El tema del internet nos está jugando muy mal el día de hoy, pero agradecemos la paciencia de todos. Hemos cambiado la modalidad de transmisión. Ahora lo vamos a hacer de esta forma. Entonces, por favor, ingeniero. Nuevamente, podría retomar donde se quedó. Estamos ya en vivo y nos están escuchando. Bien, muchas gracias. Y sí, también disculparme por los inconvenientes. Bueno, un poco para hablar de algunas generalidades. Bueno, sabemos que el agua subterránea puede almacenarse en repositorios que se denominan acuíferos y en función, digamos, del escenario geológico, estos pueden ser bastante diferentes, ¿no? Bueno, pueden ser acuíferos de tipo sedimentarios, en rocas ígneas de tipo fracturadas o también en acuíferos de tipo cársticos. Si medimos una de las propiedades físicas, digamos, que tienen las rocas, que se denomina resistividad, uno sabe que la presencia de agua hace que esta propiedad física disminuya. Entonces, estudiar a la resistividad implicaría, digamos, poder tener conocimiento, digamos, de la ubicación o de la presencia de agua bajo la superficie. Sabemos que en general la resistividad del agua es la más baja y conforme va ocupando los espacios de los poros de las rocas, por ejemplo, para saturaciones del 100%, bueno, se esperaría que la resistividad de ese material esté un poco por encima de la del agua y si la saturación en la roca disminuye un 20%, bueno, tendríamos un valor mayor de resistividad. Bueno, esta propiedad física puede ser medida en laboratorio, ¿no? A través de la extracción de muestras de agua, por ejemplo, para medir conductividad y su inversa, la resistividad. O también hacerlo sobre testigos, digamos, de perforaciones, ¿no? Otra manera de medir esta propiedad física es a través de la utilización de métodos geofísicos, ¿no? En el caso de los métodos de corriente continua podría ser el conocido sondeo eléctrico vertical o su evolución, digamos, que degeneró, digamos, en lo que es la tomografía de resistividad eléctrica que lo que nos permite es tener información no solo de la variación de la resistividad en la vertical, sino que también nos permite hacer la medición de esta propiedad física en una imagen 2D, ¿no? Que representaría un transecto, ¿no? Un perfil en particular. El equipo que se utiliza, digamos, se denomina tomógrafo, básicamente cuenta con un grupo de electrodos que van hincados en el terreno directamente. Tienen una unidad de conmutación que lo que va a hacer es seleccionar 4 electrodos del total que se instaló en el equipo, de manera tal de que a través de 2 de ellos se haga la inyección de corriente, generalmente se denominan electrodos A y B, y se hace la medición de la diferencia de potencial a través de 2 electrodos que se denominan M y N, ¿sí? Después, a partir de lo que es la ley de Ohm, más una cuestión asociada a la geometría de ese arreglo que depende, digamos, de la distancia a la cual se ubican los electrodos, uno puede despejar la propiedad física en cuestión. El hecho es que esta propiedad física se mide en distintos puntos, pero es una propiedad que va a depender, si la utilizamos directamente, de la totalidad del medio que estamos estudiando. Entonces, es necesario, a partir de los datos medidos, hacer un modelo geoléctrico que se lo hace, digamos, en un método interactivo a través de un software, que permite, haciendo la tarea directa sobre ese modelo, calcular los datos que darían la respuesta, se hace después una comparación con los datos medidos, y bueno, en función de un criterio de ajuste, se trata de cerrar, digamos, con un modelo que representaría, digamos, de mejor manera el comportamiento geoléctrico del subsuelo. Bueno, un ejemplo que muestra, digamos, que la presencia de agua hace que se puedan, digamos, medir estas características asociadas a los acuíferos, puede ser este ensayo que hicimos para una tesis de maestría, donde una persona estaba midiendo una curva de avance y retroceso del agua en el terreno, para una pastura, se instaló el equipo directamente en la línea de la pendiente del terreno, y lo que se hizo, bueno, fue hacer distintas tomografías, la primera de ellas previo a comenzar el riego, posteriormente lo que se hizo fue abrir las compuertas del sistema de riego y comenzar a inundar el terreno. Se fueron realizando tomografías con el equipo de monitoreo, que implica medir esta propiedad física a diferentes estadios temporales, y bueno, uno puede observar, digamos, en lo que sería la flecha roja, la posición del agua en la superficie, a los 10 minutos, luego de que transcurrieron 16, 22 y 42 minutos, que fue cuando el agua ya había llegado al último electrodo, uno puede ver cómo en la escala de colores, algo que era bastante homogéneo, que tenía distintos valores de resistividad comprobados desde la superficie, al final del experimento, digamos, prácticamente quedó con un nivel de saturación total, y con un valor de resistividad menos heterogéneo. Bueno, en cuanto a las investigaciones hidrogeológicas que quería presentar, la mayoría está asociada, digamos, a fenómenos de que, bueno, hoy en día el riego es algo que es muy necesario, para aumentar la productividad, pero eso lleva aparejado, digamos, escenarios de escasez de agua, generalmente el productor lo que tiene que hacer es incrementar la profundidad de su pozo, porque los acuíferos comienzan a perder, digamos, su potencial, asociado también a escenarios de sequía, donde, bueno, el sector agropecuario, si no cuenta con un sistema de riego, el cambio climático está haciendo de que, bueno, sea cada vez más necesario disponer de este tipo de sistema, y que la fuente, digamos, que se utilice, digamos, no necesariamente puede ser el agua superficial. Los problemas que se están encontrando hoy en día debido a la presencia de algas en los cursos de agua, hace que, bueno, la gente esté comenzando a utilizar cada vez más el agua subterránea, no solo por su calidad, sino también por la cercanía a los consumos. Bueno, la primera investigación que quiero presentar es un proyecto que se presentó a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay, que financió, bueno, este proyecto que va por el segundo año de tres. Se está llevando a cabo en lo que es el entorno de la ciudad de Salto, en Uruguay, y, bueno, es un área de unos más o menos 640 kilómetros cuadrados. El área, bueno, tiene una característica de que no es sencillo, digamos, encontrar agua en general en caudales suficientes, ya que, bueno, es muy heterogénea, digamos, la geología, ¿no? Se encuentran, por ejemplo, algunas perforaciones de 70 metros realizadas directamente en un basalto masivo que erogan caudales muy bajos de 1,5 metros cúbicos hora, mientras que otra perforación de unos 70 metros también de profundidad eroga 70 mil litros hora o 70 metros cúbicos hora, ¿sí? Y, bueno, otra de las opciones que manejábamos como objetivo es tratar de generar herramientas de gestión. Bueno, la geología del lugar es bastante compleja. Tiene, digamos, un paquete sedimentario que está compuesto, digamos, por un acuífero principal que se da en lo que es la formación salto, pero que no es muy potente para este área de estudio. Y que este paquete sedimentario se encuentra sobreyacente, digamos, a lo que es la formación arapey, que consiste, digamos, en un grupo de coladas de basaltos, de, bueno, de origen del cretágico inferior que se sucedieron, digamos, cuando fue la apertura del océano Atlántico. Estas coladas, para que tengan una idea, en las ciudades altos alcanzan una potencia de 1.000 metros, alrededor de los 1.000 metros, y, bueno, están, a partir de ahí, que se puede encontrar el acuífero guaraní, ¿no? Que, bueno, da origen a aguas termales para la zona, digamos, incluso con su urgencia natural. Esta formación arapey está compuesta, digamos, por derrames de tipo basáltico, según la bibliografía, y entre derrame y derrame generalmente se encuentran algunos espesores de areniscas eólicas interestratificadas. El hecho es que en la zona normalmente la gente que se dedica a hacer la perforación para pozos termina entubando lo que es la parte sedimentaria y lo que hace es buscar agua en los basaltos, que aunque parezca algo poco común, en esa zona los basaltos se encuentran muy fracturados y alterados porque tienen buenas posibilidades para aguas subterráneas. Bueno, la zona se cuenta con información de perforaciones hidrogeológicas que están georreferenciadas, pero también nos encontramos muchos sitios donde hay vacíos de información, por lo que en algunos trabajos que se hicieron y que tuvieron que ver un poco con lo que fue la tesis mía de maestría, se hizo una reinterpretación de estudios, se trabajó con información de sondeos eléctricos verticales que se habían realizado en la década de los 90 del siglo pasado, donde se utilizó un total de 30 curvas de sondeo eléctrico vertical y se hizo la interpretación automatizada. Estas curvas se habían obtenido previo a la confección del pozo, por lo que el trabajo ahora lo que tuvo es hacer una especie de parametrización, ¿no? Donde yo ya puedo contar con el espesor de cada una de las formaciones porque tengo la perforación realizada y puedo ajustar de mejor manera los modelos geoléctricos de cada uno de los sondeos. En la tesis mía disponía de un equipo para hacer sondeos audio magnetotelúricos. El principio de funcionamiento ya no es en corriente continua, pero es en el dominio de la frecuencia y básicamente lo que se puede obtener es la variación de lo que sería la propiedad física a obtener, que es la resistividad conforme la frecuencia y, bueno, la profundidad de investigación depende de la inversa de la frecuencia, por lo tanto, medir bajas frecuencias implica hacer mediciones a mayor profundidad. Del estudio, bueno, se pudo obtener una caracterización geoeléctrica de las formaciones presentes y, de hecho, algo que fue bastante interesante es que se podía, bueno, separar estadísticamente lo que constituye a la formación arapea y no masiva bueno, que es la que tiene posibilidad de posibilidades colectoras para agua subterránea. La de esta propiedad física, partiendo de la hipótesis de que es una variable regionalizada, se la puede interpolar utilizando, digamos, algunos métodos de interpolación y si a esto lo hacemos para diferentes profundidades o diferentes cotas, en este caso, a 20 metros sobre el nivel del mar, después a nivel del mar, a 60 metros bajo el nivel del mar, uno podría ir cartografiando lo que sería el piso del acuífero, ¿no? Zonas donde la resistividad ya estaba asociada a un basalto más bien masivo, entonces nos podría dar un poco idea de cuál es la geometría que tiene ese acuífero. Algo que fue bastante interesante es que si seguimos descendiendo, digamos, en el sondeo por el hecho de que este sondeo nos permite explorar hasta 400 metros por debajo de la superficie, vemos que la resistividad vuelve a disminuir, digamos, a valores que habíamos asociado con propiedades colectoras de agua y que podría interpretarse como, bueno, estos intertrap que se dan entre colada y colada. Algo que hay que destacar es que, bueno, la mayoría de los pozos dentro del área de estudio no tienen más de 100 metros de profundidad, por lo tanto, podría llegar a haber, digamos, una posibilidad en cuanto a captar agua subterránea a mayor profundidad que hoy en día no se está utilizando. Esta propiedad física, bueno, también se puede interpolar en modelos 3D y, bueno, a partir de la interpretación de estos modelos 3D en función del amarre geológico que se hizo con el tratamiento estadístico de los datos que se mostraron en la tabla, podría permitirnos construir un modelo geológico geofísico. Parte de esta información, bueno, ya ha sido publicada, incluso está el trabajo de mi tesis de maestría que lo pueden ver en el link que figura en la parte de abajo de la diapositiva. En este momento y para el proyecto lo que se hizo fue trabajar con el método de la tomografía eléctrica. Lo primero que se hizo fue hacer bueno, tomografías de tipo paramétricas en sitios donde se cuenta con información de perforaciones hidrogeológicas para después poder correlacionar esa propiedad física en sitios donde, bueno, no se cuenta con información y se propone, digamos, hacer una interpretación en términos geológicos de la misma. Algunas imágenes de tomografía eléctrica son las que se muestran a continuación. Se tiene un pozo, por ejemplo, de un caudal de unos 11.000 litros hora y se cuenta, digamos, con la descripción y uno puede observar, digamos, en la tomografía cuáles son los valores característicos de la resistividad y, bueno, tomografía, tomografía, se puede ir sacando datos. El hecho es que la tomografía nos da una imagen de un perfil, ¿no? No es tanto como el sondeo eléctrico vertical o el sondeo audio magnetotelúrico que nos da la variación de la propiedad física solo en la vertical. Entonces, no solo nos permite ver la variación de esta propiedad física, sino que también nos permite ver cómo cambia de manera lateral, ¿sí? En este caso, digamos, en búsqueda de zonas de fracturamiento o falla. En este caso es otra de las tomografías donde, bueno, se evidencia bastante, ¿no? El contraste geoléctrico que hay entre lo que es el medio más conductor, digamos, correspondiente a lo que eran las formaciones sedimentarias y los valores más altos de resistividad que se interpretan, digamos, como, como, bueno, formación arapei o los más altos de la formación arapei en estado más bien masivo o poco alterado. Este es otro caso donde también podemos observar la variación de la resistividad. el pozo estaría ubicado a lo que es la derecha de la imagen y sí puede apreciarse, digamos, que más o menos en la progresiva número 180 hay una discontinuidad de tipo vertical, ¿no? Posiblemente asociado a una zona de fractura ya que en la descripción del pozo formación arapei figuraba como fracturada incluso con cierta coloración que nos habla un poco de la alteración. este es otro caso claramente se observa que a partir de lo que sería la progresiva número 170 o 180 se observa un cambio digamos lateral en la resistividad que posiblemente también esté asociado a, bueno, de repente un descenso de bloques o, bueno, una zona de falla. este trabajo se ha hecho para un grupo de tomografía siempre tratando de destacar digamos el comportamiento de la propiedad física en función de la litología que se ha cortado en cada uno de los pozos y, bueno, mostrar, sí, por ejemplo, este escenario digamos donde justamente aparece ese pozo de 70 metros casi 70 metros de 68 pesos de 68 metros perdón este, que se ubica a la derecha de lo que es la imagen de resistividad sí, es un caudal que da 1500 litros hora y que se realizó prácticamente en un basalto muy masivo, ¿no? imaginen un costo de perforación en Uruguay de 100 dólares el metro ahí se perdió bastante dinero, ¿no? mientras que a unos 500 metros aproximadamente 400-500 metros se hizo una segunda por perforación ya en una zona más de fractura del terreno este y, bueno, si uno observa el comportamiento de la tomografía eléctrica ve que este bueno en esta zona de acá los valores de resistividad este llegan más o menos hasta la profundidad que se hizo el pozo un pozo que tiene solamente 16 metros y que eroga 25.000 litros sobra o sea de haber hecho este trabajo previo a la perforación posiblemente se podría haber evitado derrochar el dinero para hacer un pozo que hoy en día tiene una tapa y no cuenta con una bomba porque no conviene extraer ese caudal bueno el resto de tomografías ejecutadas hasta el momento en las zonas de interés donde no se cuenta con datos de perforación hidrogeológica se muestran distribuidas en el área algo que se está haciendo este y se va a continuar haciendo es al otro lado este este límite de acá es un límite húmedo que divide a lo que es Uruguay acá a la derecha de lo que es Argentina es comenzar a medir digamos esta propiedad física del otro lado del río donde bueno no contamos prácticamente con información bueno por último mostrarles en este trabajo que la combinación de la información de las perforaciones hidrogeológicas más lo que nos puede brindar la interpretación de los datos geofísicos nos va a permitir que es algo que está en proceso todavía porque el proyecto no culminó construir un modelo geólogo geofísico de de ese área de estudio con un mayor nivel de detalle posiblemente que el que ya se realizó para lo que fue la tesis de maestría el software que se está utilizando es el GMS es un programa que tiene posibilidad para para vincular el modelo físico digamos agregando los parámetros hidráulicos a ModFlow para hacer un posterior modelo matemático de este sistema son etapas que todavía nos quedan por por delante bueno entonces un poco con la geología de superficie más lo que es la información hidrogeológica más la geofísica el objetivo final va a ser obtener un modelo este matemático de este sistema donde bueno vamos a poder utilizarlo como herramienta de gestión para para ese área de estudio este otro trabajo bueno se realizó en el marco de un programa de iniciación a la investigación de dos colegas si fue realizado en forma conjunta entre lo que es el grupo de hidrología subterránea de de facultad de ingeniería de Montevideo de la universidad de la república y nuestro grupo de investigación es una zona bueno donde está situado el acuífero Raygón en lo que es la parte sur de Uruguay en el departamento San José es un acuífero muy importante para el Uruguay porque es donde se hace digamos la mayor captación de agua subterránea para para producción este agrícola como características geológicas se tiene que hay una formación denominada libertad que constituye un un sello superior de lo que es el acuífero Raygón si el acuífero Raygón vive en lo que es la formación Raygón que que bueno ya es un una mezcla ¿no? de arenas de de distinta granulometría ¿no? y que tiene una transmisividad bastante importante para para lo que es ese acuífero en cuestión de este este trabajo se pudo conseguir a través de lo que es la dirección nacional de agua un grupo de unas 467 perforaciones ¿sí? y bueno se seleccionaron digamos un total de 218 para para lo que era la investigación asimismo el grupo de biología subterránea contaba con 111 trabajos geofísicos que son los que se muestran en en el mapa y bueno haciendo un poco un trabajo de correlación de estos datos geofísicos con los datos de pozo se pudo hacer una caracterización ¿no? de tipo geoléctrica para las dos formaciones es interesante bueno mostrar el contraste que hay resistivo ¿no? esto es un un modelo geoléctrico ya de de un sondeo realizado se puede observar digamos zonas de muy baja resistividad ¿sí? del orden de los 7 con casi 8 con metros y a partir de cierta profundidad la resistividad aumenta ¿sí? este trabajo se hizo contando con información de de una perforación ¿no? y para el total de 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 pozos que se evaluaron se pudo hacer un tratamiento estadístico nuevamente de los datos para caracterizar cada una de las de las formaciones claramente se puede ver cómo el método es bastante útil porque bueno había una una posibilidad de separar digamos estadísticamente las características geoléctricas de una formación de la otra se utilizaron para para la investigación tres sitios esos tres sitios se encontraban al al sur del área de estudio en este caso al sur del departamento san jose eran tres sitios que lo que se buscó es que tengan diferentes espesores de la formación libertad para ver si era factible a partir de métodos geoléctricos y la combinación de métodos sísmicos poder identificar esos espesores y saber de antemano a qué profundidad podían llegar a encontrar el acuífero los sitios 1, 2 y 3 tenían respectivamente 35, 6 y 19 metros de espesor de lo que era formación libertad de aquel limo arcilloso que sirve de acuífero de sello para el acuífero el método que complementó el estudio fue el de la sísmica de refracción un método del cual ayer se comentó un poco por arriba y que permite hacer el estudio de la propagación de las ondas elásticas en el terreno es un equipo bastante amigable que es uno de los que disponemos en el departamento permite estudiar digamos el comportamiento físico mecánico del subsuelo a partir digamos de la inyección de una onda de una fuente que en este caso puede ser un martillo o una que también se diseñó dentro del marco del proyecto y un grupo de geófonos que lo que van a hacer es registrar cuando llega digamos a cada uno de ellos esa es una la llegada de cada una de las ondas y se pueden correlacionar digamos lo que sería la primera llegada de la onda directa y la primera llegada de la onda refractada esta información bueno para que nos sirve un poco tenemos las ecuaciones del método que nos permiten hacer el despeje en este caso de la profundidad a la cual se encontraría el contacto entre las dos formaciones si se tiene que cumplir digamos de que la impedancia acústica de las dos capas sean diferentes y que la velocidad de la segunda capa o sea la que está abajo sea superior a la de la primera sino el método no tendría sentido una vez que podemos despejar la profundidad de el contacto y conocer digamos la velocidad de propagación de las ondas ya que la inversa de la pendiente lo que sería la recta que correlaciona la onda directa y lo que sería la inversa de la pendiente de la onda refractada nos definen la velocidad de propagación en la capa 1 y 2 respectivamente entonces si conocemos el comportamiento de esta propiedad digamos o de la propagación en este caso de la onda elástica en un terreno podríamos correlacionarlo con la litología que allí tenemos presente o sea es un método que fue bastante útil se utilizaron bueno como fuente un mecanismo que bueno fue construido como les decía hoy en el marco del proyecto para poder elevar una una pesa digamos de estándar que se utiliza en los ensayos de penetración de SPT este ensayo de penetración de terreno que pesaba 65 kilos entonces una manera de estandarizar el ensayo fue largar digamos a la pesa de una misma altura y bueno 65 kilos hace que sea un poco pesado elevarla por lo que bueno se utilizó un sistema de poleas para poder ejecutar el disparo y también se utilizaba digamos en sitios donde no era muy necesario llegar con la energía a mayores profundidades un martillo de 10 kilogramos que bueno se daba el impacto siempre sobre una una placa metálica para para hacer la homogeneización del de la onda bueno después teníamos un grupo de geófonos conectados a un cable multipar y que están conectados al data logger el data logger es donde se hacía el almacenamiento de esta información un poco para mostrarle uno de los resultados para no ver cada uno de los sitios paso a paso este es el caso del sitio número 1 donde teníamos unos 36 metros de de espesor de lo que era formación libertad si se puede observar digamos que más o menos a los 35 metros se veía el el contacto a partir del método este bueno de la sísmica para una velocidad de 200 metros por segundo para la primera capa y una velocidad de 600 metros por segundo para la segunda capa en el caso de la geoeléctrica también se observó digamos que había un contraste ya a modo gradiente pero uno observa digamos como a partir de ciertas profundidades ya la resistividad del medio comienza a ir a un aumento y bueno este lo que se muestra por acá es el perfil del pozo que teníamos la descripción por parte digamos del perforista bueno en el caso de investigaciones aplicadas ya a cuencas sedimentarias profundas es el caso de un trabajo que se realizó en el marco del proyecto cuenca del plata que bueno un poco lo que buscaba digamos es estudiar un poco más lo que es el acuífero guaraní si es uno de los acuíferos o reservas de agua dulce más grande del mundo y bueno como se puede ver en el mapa se sitúa digamos en Brasil Paraguay Uruguay y Argentina ¿sí? es un acuífero digamos que tiene distintas características tenemos zonas donde el acuífero está aflorando lo que sería la formación Tacuarembó en azul ¿sí? son areniscas jurásicas sobre ellas aparece lo que es la formación Arapey ¿no? estos basaltos del Cretácico Inferior que han cubierto gran parte de nuestra zona ¿no? y bueno que incluso de ocupar espesores igual a cero como se puede observar en esta zona en la zona de 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 Salto Concordia se pueden encontrar potencias de alrededor de mil metros ¿no? o sea zonas donde se acuña digamos el el basalto y de hecho zonas donde el acuífero se recarga ¿no? por por no estar presente este sello podemos pasar en unos no sé alrededor de 200 kilómetros a tener una potencia de mil metros el método que se utilizó en este caso es el del sondeo magnetotelúrico de banda ancha si es uno de los métodos que tenemos que permite hacer investigaciones de más o menos cuatro a cinco kilómetros y bueno si estamos hablando del orden de kilómetros para ese contacto entre lo que serían los basaltos y las areniscas del acuífero guaraní es el método digamos que más se adecua bueno en este proyecto lo que se hizo fue realizar un grupo de sondeos cada uno de esos sondeos fueron bueno seleccionados en función de algunas incógnitas que hay todavía que resolver para esta zona del acuífero también se trabajó con algunos sondeos que tienen nombre del pueblo digamos donde ya hay una perforación como es el caso de Belén Daimán Pepe Núñez que eran sitios donde bueno ya se contaba con información de perforaciones hidrogeológicas para hacer un poco la correlación física y la geología a partir de los datos de los modelos geoléctricos y un poco utilizando información de la bibliografía de trabajos anteriores lo que se hizo bueno fue interpretar esos modelos geoléctricos en términos geológicos para dar digamos una interpretación para cada uno de los sitios interesante es mostrar digamos zonas donde directamente se confirma digamos que no había presencia de basaltos en superficie y otras zonas donde bueno por el comportamiento geoléctrico uno podría suponer que es una zona donde no hay basaltos pero que si pueden estar ubicados a mayor profundidad y a su vez también conocer la potencia digamos que tiene ese basalto en cada uno de los sitios si vamos al caso del sondeo por ejemplo de Daimán esto que vemos acá es 10 escala logarítmica esto sería 100 y esto sería 1000 se observa digamos como la resistividad en esta zona baja de valores del orden de 10 a la 2 a valores del orden de 10 a la 1 claro el contraste de resistividad que se da y es donde aparecen las rocas sedimentarias que tienen una un espesor de unos mil y poco de metros para encontrar el contacto con el basamento que ya toma valores de 10 a la 3 en la resistividad y que bueno que nos indicaría digamos el piso de esa cuenca sedimentaria bueno si observamos un poco el perfil que estaba propuesto en el modelo conceptual del acuífero algo que nos permitiría digamos esta herramienta es sin la necesidad de hacer perforaciones empezar a darle valores a ese modelo conceptual en cuanto a profundidades y de repente bueno poder hacer una especie de interpretación ya más bien cuantitativa de ese modelo ¿para qué es útil esto? y bueno en una de las áreas que tenemos dentro del departamento que tiene que ver con el modelado hidrogeológico se están haciendo digamos ya trabajos para bueno ajustar y mejorar lo que es el modelo numérico del acuífero guaraní para al menos la zona de Salto y Concordia que es donde se encuentran las mayores perforaciones o la mayor densidad de perforaciones termales que se utilizan digamos para captación de agua que tiene surgencia natural y con temperatura de alrededor de 45 grados el fin bueno de ese agua termal es después bueno recreación y balneoterapia para esta zona por último hacer referencia a algunas aplicaciones de tipo ambiental hoy como les comentaba los cursos superficiales están cada vez más comprometidos de hecho en épocas de verano el agua queda de este color en lo que es el embalse de una represa hidroeléctrica que tenemos por estas latitudes esos son algas esas algas son de tipo tóxicas y esas toxinas generan ciertos problemas para el cuerpo humano entonces en una de las tesis de maestría que fue la que realizó mi padre lo que se buscaba era ver la intercolección que había entre las aguas superficiales y el agua subterránea entonces hizo un trabajo en el cual se midieron parámetros físico-químicos tanto en el agua superficial como en el agua subterránea y bueno se demostró digamos que había presencia de toxinas en lo que era el agua subterránea o sea como está alimentando el curso superficial como se podría ver en este esquema a lo que serían los acuíferos eso es un problema digamos por el hecho de que bueno si estamos comprometiendo ya el agua subterránea que nos va a quedar para el futuro ¿no? bueno los pozos son pozos que están ubicados muy cerca de lo que es el embalse se contaba con información de las perforaciones y bueno se contaba también con información de los parámetros físico-químicos que se midieron tanto in situ como posteriormente en el laboratorio en una de las de los intercambios cuando estaba finalizando la tesis se solicitaba hacer una demostración un poco de la continuidad de los estratos para verificar digamos de alguna manera que esta hipótesis de que había conexión entre lo que era el curso superficial y el subterráneo era así por lo que bueno se hizo un grupo de tomografías eléctricas justamente en zonas próximas al al lago y bueno se verificaba digamos la continuidad de los estratos por ejemplo en esta tomografía tenemos el lago a ambos extremos así desde una punta hasta la otra en estas dos bahías y bueno uno podía verificar de que la continuidad del acuífero se daba hacia ambos lados entonces bueno sirvió como herramienta para apoyar esta aplicación que era de tipo ambiental el último trabajo es uno que estamos ejecutando junto con lo que es el grupo de hidrología subterránea de Montevideo es un proyecto que se presentó también a la ANI y lo está financiando y que bueno tiene como objetivo hacer una evaluación de una metodología geoeléctrica para detectar infiltración en lagunas de tratamiento o almacenamiento de fluentes de tambos estas lagunas dependiendo del tipo constructivo algunas están hechas utilizando materiales tipo geotectiles o geomembranas que evitarían digamos que ese fluente percole digamos y pueda alcanzar al acuífero contaminándolo y hay otras en las cuales se ha hecho una impermeabilización utilizando arcillas esas arcillas se han compactado y lo curioso digamos es que si uno hace el balance de masa en cada una de las lagunas tendría que dar que las lagunas o algunas de ellas están rebalsando y en verdad lo que sucede es que estas nunca alcanzan a llenarse entonces evidentemente hay algo de percolación en cada una de ellas el hecho es que la dinama que es quien rige las cuestiones ambientales en Uruguay lo que hace es solicitar al usuario de la laguna que la vacíe que espere cierto tiempo y bueno hacer ensayos de infiltración para verificar que la laguna está funcionando de manera correcta eso implica digamos de que haya que sacar ese fluente trasladarlo a otro sitio y la vaca da leche todos los días o sea que hay que solucionar durante los días que está la laguna seca que se hace con el fluente entonces es bastante complejo y esta metodología un poco lo que apunta es hasta digamos diagnosticar el estado de la laguna sin la necesidad de vaciarla bueno esto que comenté está un poco en las hipótesis del trabajo y los objetivos es un trabajo que bueno que se está realizando una maestría una tesis de maestría en lo que es la UNAM de México por parte de uno de los investigadores bueno hay algunas fotos más de la laguna los colegas ahí que ya estaban realizando las primeras pruebas de tomografía eléctrica el efluente digamos por tener una carga importante de iones se espera digamos que de un contraste importante en cuanto a la propiedad física medida que es la resistividad nuevamente si por tener digamos mayor carga iónica se supone que ese efluente va a ser más conductor de la corriente por lo tanto se esperarían valores bajos de resistividad asociados a la presencia del contaminante bueno por último y ya para cerrar la charla agradecer nuevamente a la audiencia y a un grupo digamos de instituciones que han hecho posible y están haciendo posible llevar a cabo este estas investigaciones también agradecer a a impola y hgse consultoría de ingeniería que fueron quienes nos han invitado para hacer este tipo de charlas de difusión que creo que son muy muy importantes y bueno felicitarlos a ellos por esta iniciativa algunos eventos que puedo invitarlos hay un curso que se da bien anualmente en montevideo que se denomina curso hispanoamericano de hidrología subterránea este año bueno por esta cuestión del coronavirus la fecha va a estar a confirmar porque por lo que me comentaron está viéndose la posibilidad de correrlo digamos para para el año que viene por lo que bueno si después nos quieren contactar por correo electrónico lo vamos a poder informar sobre sobre el inicio de este curso y también comentarles que va a haber un noveno foro digamos ya de lo que es la conservación y un uso racional del río uruguay y el acuífero guaraní que esto es ya a partir de esta semana donde va a haber un grupo de conferencias también orientadas a cuestiones ambientales a cuestiones hidrogeológicas a cuestiones también asociadas a impacto ambiental muchas gracias a todos este y bueno los los contactos quedan ahí a disposición por cualquier consulta a las órdenes al ingeniero me escucha si perfecto perfecto muy bien muchísimas gracias ingeniero Julián hemos tenido el grato la grata oportunidad de poder escuchar ingeniero hemos tenido por suerte toda una conferencia sin ninguna interrupción desde que hemos reiniciado todo nuevamente mil disculpas y agradecerle por el tiempo por tan brillante exposición tan interesante diferentes trabajos que sin duda alguna han impresionado a muchos y han enriquecido muchos conocimientos también ingeniero yo quería hacerle un par de consultas son inquietudes principalmente propias ya que ¿cómo podríamos nosotros entender obviamente desde un punto de vista que la geofísica engloba estos diferentes métodos de prospección ¿cómo podríamos diferenciar los métodos eléctricos con los métodos sísmicos? sé que la pregunta va es muy obvia pero desde un punto de vista cuando uno va a analizar como en su caso acuíferos y desde otro lado como cuando se tendría que caracterizar el subsuelo desde un punto tal vez geológico o geotécnico si fuese posible ¿cuál sería la diferencia de estos métodos? bueno generalmente el método sísmico estudia las propiedades mecánicas de las rocas entonces de repente para un estudio de tipo ingeniero geológico o geotécnico sería un equipo que es mucho más o un método mucho más recomendado para para el estudio ya que bueno nos da un poco noción de cómo se comporta ese subsuelo de manera mecánica hay muchos trabajos en la bibliografía y algún trabajo hemos hecho de correlacionar digamos esas propiedades físico-mecánicas con propiedades geoléctricas por el hecho de que bueno si es una roca que se encuentra fracturada y alterada va a generar anomalías o sea un contraste de propiedad física que puede interpretarse digamos en términos geotécnicos entonces sí destacar de que muchas veces es recomendable utilizar los dos métodos porque como estamos midiendo propiedades físicas diferentes a la hora de hacer la interpretación digamos de cada uno de los estudios se pueden eliminar digamos o disminuir las ambigüedades presentes perfecto ya estamos recibiendo las consultas del público vamos a escoger unas tres preguntas por tema de tiempo Claudia Arzade nos pregunta ¿qué método es recomendable para evaluar la vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación de aguas residuales domésticas? ¿habría algún método que se podría usar? bueno recomendaría digamos el uso del método por ejemplo de la tomografía eléctrica que es el que se presentó en esta conferencia y en dependencia del escenario físico-geológico también podría ser recomendado el uso del georradar de hecho hay varias experiencias que se pueden encontrar en la bibliografía a través de la cual el georradar ha permitido digamos diagnosticar escenarios de este tipo donde no solamente se estudia el efluente de uso industrial o domiciliario sino también por ejemplo derrames de algún tipo de hidrocarburo en el terreno entonces nuevamente ahí recomendar el uso capaz de los dos métodos en conjunto perfecto el suco nos pregunta según su experiencia la presencia de agua dulce en roca fracturada qué rango de resistividad registra y cuánto con agua salada cuál es la diferencia en términos de resistividad en acuíferos con agua salada y agua dulce bueno bueno en general el agua salada tiene una mayor conductividad por el hecho de que este hay más más iones disueltos ¿no? entonces facilita mucho más que se establezca el paso de una corriente eléctrica directamente algunos trabajos que hemos hecho para el estudio del acuífero guaraní se observa un pequeño contraste de resistividad donde se esperaría más o menos entre 3 a 5 u 8 metros para aguas que son de formaciones más antiguas de tipo salobres y en el caso del acuífero guaraní generalmente los rangos están entre 10 y 30 a un metros perfecto tenemos otra consulta de Florentino él pregunta para poder caracterizar un suelo sin tomar en cuenta el agua ¿es posible usar métodos eléctricos? sí digamos por más que no sea un acuífero digamos el subsuelo siempre tiene cierta humedad cierta saturación y por lo tanto va a dar una respuesta digamos desde el punto de vista geoeléctrico alguna si asociamos a la presencia de un escenario saturado bueno de repente la resistividad va a disminuir y nos permitiría encontrar digamos por ejemplo la profundidad del nivel freático pero si estamos haciendo solamente estudios de tipo somero donde estamos por encima digamos del nivel freático o en la zona abadosa hay estudios digamos que bueno se están utilizando de hecho para lo que es la tesis mía de doctorado estoy utilizando el método de la tomografía eléctrica para estudios de suelo de uso agrícola estamos hablando de profundidades de un metro se usa una separación entre electrodos muy pequeña del orden de los 20 centímetros para obtener buena resolución vertical y se están observando digamos resultados interesantes para suelos que son muy desgastados por el tipo de cultivo que se utiliza en contraste de suelos que de repente tienen un buen manejo con buenas rotaciones y que permite la conservación del suelo entonces la respuesta sería claramente que es posible utilizarlo para ese tipo de investigación muy bien tenemos una última consulta muy general ¿cuál sería la principal diferencia entre el método de sísmica de refracción con la sísmica de reflexión? bien el método de la sísmica de refracción lo que nos permite es estudiar cuando se da digamos el fenómeno de la refracción para eso tiene que existir un contraste de la propiedad física que es la impedancia acústica en el medio que es lo que nos va a permitir diferenciar dos medios diferentes y tienen por ahí la desventaja de que es un método que no nos da más de 100 metros de profundidad de investigación en el caso de la reflexión sísmica ya lo que se hace es hacer una medición digamos a mayor profundidad del orden de 2 a 3 kilómetros ¿no? y que tiene un en general objetivos más bien de tipo gaso petrolífero y obviamente el costo digamos de esa de esa investigación siempre es mucho más superior a lo que es un estudio típico geotécnico con método de la refracción sísmica ¿sí? la diferencia principal es que uno puede obtener con el método de la refracción sísmica la velocidad de propagación de las ondas elásticas en el subsuelo mientras que en el caso de la reflexión es necesario complementar el estudio para poder conocer cuál es la velocidad de propagación en el medio y ajustar lo que sería el sismograma ese corte en tiempo que obtenemos del subsuelo a un corte en profundidad ¿no? para bueno ver a qué profundidad están los reflectores o este bueno evaluar las discontinuidades que se puedan dar en el subsuelo y también sería interesante comentar la energía que se tiene en estructuras ¿no? en un estudio que hizo usaron el martillo del SPT para poder generar las ondas que eran necesarias para el ensayo pero en el ensayo de reflexión creo que son energías mayores ¿verdad? bueno en ese caso sí generalmente se utilizan detonaciones ¿no? para poder lograr mayores profundidades ¿no? en el caso del ejemplo que yo presenté en las zonas donde había dos o tres metros de formación libertad se usaba solamente el martillo ya para lograr mayores profundidades se utilizó la pesa del SPT este bueno posiblemente para otras profundidades puede utilizarse por ejemplo un cañón de aire y ya si es un estudio de tipo sísmico de reflexión se utilizan tanto detonaciones como camiones que tienen la posibilidad de vibrar digamos los vibros seis que se encargan de hacer la inyección de un tren de ondas en el subsuelo y bueno recolectar la información también con los mismos dispositivos los geófonos Ingeniero Julián nuevamente le agradecemos mucho lamentablemente hemos tenido un inicio un poco a tropezos pero bueno hemos concluido y hemos cumplido el objetivo que se planteó de poder escuchar una conferencia tan importante como la que acaba de realizar a nombre de Impola y de HGS Engineers otra vez queremos agradecerle por su tiempo por la predisposición también de poder estar aquí con nosotros le quiero comentar que son tenemos espectadores de diferentes partes de nuestra ciudad de Bolivia y de otros países también y les están haciendo llegar sus saludos y las felicitaciones por la charla y sé que más adelante nos vamos a estar viendo en futuros proyectos entonces le mandamos un gran abrazo desde acá desde Cochadama Bolivia y nuevamente agradecerle y si tiene algunas últimas palabras antes de pedirse por favor le rogaría a la saga bueno el agradecimiento es mutuo muchas gracias por haberme invitado y haberme permitido compartir un poco la experiencia que tenemos por estas latitudes también felicitarlos por la iniciativa porque me parece muy buena y bueno agradecer también a la audiencia que bueno con un poco la esperanza de que les haya interesado atrapado un poco el tema y hayan podido aprender algo nuevo también seguro que sí ingeniero muchas gracias le voy a pedir pueda desconectarse del sistema para que podamos dar pie al siguiente panelista nuevamente muchas gracias y un saludo ingeniero Julián gracias a ustedes a cuidarse y que pasen bien hasta luego gracias hasta luego muy bien hemos concluido con la primera conferencia del día de hoy no me voy a cansar de pedirles mil disculpas por los problemas iniciales que hemos tenido como pueden ver la configuración también ha cambiado un poco eso por el tema del internet de donde se estaba transmitiendo todo por favor les vamos a rogar nos aguarden dos minutos hasta que nuestro siguiente panelista se pueda conectar e iniciemos con la siguiente charla por favor no se la pierdan va a estar muy interesante vamos a hablar sobre métodos de investigación geotécnica va a ser de mucha utilidad que puedan escuchar de manos de un especialista y por favor dos minutos y enseguida volvemos por favor muy bien muy buenas tardes muy buenas tardes bueno ya hemos logrado retomar realmente estamos con algunos problemas de internet que están dificultando la tarde pero muy bien ya estamos conectados ya estamos con el siguiente disertante nuevamente muy buenas tardes vamos a continuar con la transmisión de las conferencias de hoy aprovecho para darles la bienvenida a las personas que se están conectando recién así mismo quiero agradecer su participación de todos y la paciencia y el buen humor que nos están teniendo les recuerdo que pueden interactuar con la conferencia en el chat por favor si sus preguntas las pueden hacer con un poquito más de tiempo antes de llegar al final así el personal que nos está ayudando con este tema va a poder captar las preguntas y poder hacerlas llegar al disertante sí entonces por favor también dejen sus datos de correo electrónico para que podamos hacerles llegar más información muy bien damos inicio a la conferencia a cargo del ingeniero Diego Cordero él nos apoya desde Costa Rica quien en esta ocasión compartirá sus conocimientos respecto a los métodos de investigación geotécnica con énfasis en ensayos en situ él es gerente técnico de CMG caracterización y modelación geotécnica SA el ingeniero Diego es graduado de ingeniero Diego Cordero es graduado como ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con grado de maestría académica en ingeniería civil con énfasis en ingeniería geotécnica de la misma universidad cuenta con un diploma en un diplomado en diseño geotécnico y estructural de cimentaciones de la Universidad de Carabobo Venezuela actualmente cursa el diplomado en sismología aplicada organizado por la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú y el Centro Regional de Sismología para Sudamérica o América del Sur cuenta con más de 8 años de experiencia en ensayos in situ en particular tiene amplia experiencia en ensayos de penetración de cono el ensayo CPT bueno sin más que decir ingeniero Diego ¿cómo está? muy buenas tardes bienvenido buenas tardes quisiera darle las gracias por la invitación y agradecerle a las empresas HGSE y a Impola y a las demás entes que apoyan la iniciativa por la invitación y aquí estamos a la orden perfecto Diego no queremos quitarle más tiempo a su presentación ya sé esperar más al público por favor puede empezar a transmitir y reproducir su presentación le pediría por favor muy bien de no hacerlo hasta el final así podemos escoger la mayor cantidad de preguntas y poder pasarlas al ingeniero entonces bienvenido ingeniero Diego Cordero estamos atentos a su conferencia siga por favor bueno buenas tardes buenas noches para todos el tema que yo voy a hablarles hoy es el tema de investigación geotécnica con énfasis en ensayos in situ para suelos nuevamente dar gracias a las empresas HGSE e Impola Consultores por la invitación y espero que sea de su agrado la presentación bueno primero que todo cuando hablamos de investigación geotécnica tenemos que tener claro que la investigación geotécnica e ingeniería civil debería ser siempre realizada independientemente del proyecto al que nos estemos enfrentando siempre es recomendable que la investigación se haga previo a cualquier análisis y diseño y lo recalco aunque suene algo lógico muchas veces nos enfrentamos a problemas geotécnicos y cuando solicitamos los estudios para poder hacer los análisis muchas veces no existen también es importante recalcar que las campañas de investigación geotécnica deberían ser específicas para cada tipo de proyecto si bien nos podemos estar enfrentando a proyectos de un carácter similar como proyectos carreteros proyectos de estabilidad de taludes de cimentaciones etcétera siempre el sitio del proyecto que estemos analizando va a tener sus particularidades que tenemos que considerar para realizar una campaña de investigación exitosa la campaña de investigación geotécnica debe ser realizada para determinar entre otros aspectos los estratos de suela y roca su extensión en planta su profundidad su espesor el régimen de agua subterránea y terminar por tanto con las características geomecánicas del terreno los objetivos de la investigación por tanto pueden resumirse en estos puntos determinar la ubicación y espesor de los estratos de suela y roca determinar las condiciones de agua subterránea para esto voy a mencionarlo posiblemente varias veces en la presentación pero tenemos que valernos de nuestros colegas geólogos y expertos en geofísica recuperar muestras para su ensayo en laboratorio y realizar ensayos de laboratorio y campo para estimar las propiedades geomecánicas de esta forma podremos generar información suficiente y de calidad para los análisis diseños construcción y operación o servicio de la estructura que estemos solucionando y también hay un tema que tal vez se escapa del tema técnico que siempre es importante realizar una investigación geotécnica de calidad suficiente adecuada con el fin de mitigar el potencial de problemas legales que puedan surgir por la falla de la estructura por tanto la investigación geotécnica debe valerse como ya lo mencioné anteriormente del espaldo geológico el régimen geológico nos establecerá cuáles ensayos y métodos de investigación pueden ser aplicables recién vimos en la presentación anterior en el tema de geofísica que algunos métodos nos servirán para una cosa y otros para otro las técnicas geofísicas sirven de insumo para determinar características del terreno que eventualmente nos van a determinar a su vez cuáles métodos de investigación y cuáles ensayos de laboratorio son los más adecuados para el problema que nos ocupa ya les mencioné también la necesidad de establecer o entender el régimen hidrogeológico si nos estamos enfrentando a condiciones de aguas subterráneas estáticas o hay flujo de aguas subterráneas que nos puedan modificar el comportamiento geotécnico del terreno y todo esto lo vamos a resumir lo vamos a concatenar en un modelo geotécnico que debe resumir las propiedades físicas y mecánicas del terreno para el diseño de las obras civiles que vayamos a a solucionar la investigación geotécnica convencional se ha se puede establecer de la siguiente manera por lo general siempre hemos recurrido a realizar sondeos o perforaciones para obtener muestras que eventualmente podemos enviar al laboratorio o hemos recurrido a ensayos como el spt donde del spt obtenemos un único valor que es el n de campo que corregimos y que eventualmente podemos asociar posiblemente a propiedades del suelo y utilizar en análisis como de licuación en algunos casos podemos obtener muestras inalteradas que enviamos al laboratorio para realizar ensayos especiales como pueden ser ensayos triaxiales de consolidación corte directo etcétera y cuando estamos trabajando en arcillas por ejemplo podemos utilizar un método como el de veleta o el de presiómetro pero no pero tenemos que tener claro que los métodos de investigación y caracterización geotécnica son muchísimos no todos van a estar disponibles en nuestro ámbito de trabajo en nuestros respectivos países pero si es importante conocer la gran variedad de métodos que existen y su función la eficiencia o la justificación que tienen para darnos información geotécnica esta imagen me voy a concentrar en la parte inferior de la figura esta imagen habla del cronograma o de la historia del desarrollo de métodos in situ aquí tenemos el SPT que fue desarrollado a principios de la década de 1900 1902 para ser más preciso y básicamente a la fecha al 2020 el método ha variado poco o nada hay otros métodos en los cuales me voy a concentrar en esta presentación que es el método del CPT el método del presiómetro y el método del dilatómetro que si bien tampoco son nuevos si han ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y hoy en día por ejemplo tenemos el SCPTU que nos permite aparte de tomar las medidas de presión de punta y fricción tomar mediciones sísmicas y mediciones de presión de poro prácticamente de forma continua en el terreno y también voy a hacer mención a los ensayos geofísicos los ensayos geofísicos son complemento importante de los ensayos in situ y también son de desarrollo reciente pero han sufrido tal vez un desarrollo más acelerado que algunos otros métodos de investigación in situ por lo tanto hago mención a los ensayos geofísicos yo personalmente soy una persona que creo en la necesidad de hacer ensayos geofísicos como complemento a los ensayos geotécnicos los ensayos geofísicos permiten una rápida evaluación del subsuelo podemos abarcar extensiones grandes de terreno con ciertos ensayos que nos permiten tener una idea inicial pero clara del terreno al que nos estamos enfrentando y también son económicamente competitivos nos permiten a partir de un costo relativamente pequeño tener mucha información o tener un panorama mucho más claro del terreno al que nos estamos enfrentando cuáles son los riesgos de una inadecuada investigación geotécnica cuando realizamos una investigación geotécnica que sea inadecuada en cuanto a su alcance su cantidad o a los métodos que usamos podemos hacer una investigación muy extensa muy con mucha investigación pero si no nos arroja los valores que estamos necesitando para resolver el tema el problema que tenemos al frente pues nos resultará inadecuada y eso nos puede dar a traste a diseños sobre conservadores si tenemos información en la que no confiamos en la que no es suficiente no es de calidad posiblemente nosotros como diseñadores usaremos factores de reducción más altos factores de seguridad más altos que eso va a repercutir eventualmente en diseños sobre conservadores y costos altos también podemos irnos al otro extremo que una investigación inadecuada nos lleve más bien a soluciones inseguras y subconservadoras a costos altos en la construcción porque podemos a partir de la investigación que tenemos si es inadecuada podemos plantear soluciones que no son o las necesarias o las adecuadas también podemos tener falla o inestabilidad durante la construcción o servicio de las estructuras debido a una mala caracterización de los materiales podemos tener incapacidad de detectar zonas de anomalías lentes estructuras enterradas capas blandas o inclusiones que nos pueden afectar tanto la etapa de diseño o la etapa de construcción o servicio de las estructuras esta es una una diapositiva que tomé de una presentación del profesor Peter Robertson una presentación que hizo en el 2015 sobre el nivel de sofisticación para investigación y análisis geotécnico el profesor Robertson explica que si tenemos una buenos precedentes o experiencia local en cuanto al sitio del proyecto que pretendemos desarrollar podemos recurrir a métodos tradicionales con métodos tradicionales me refiero principalmente a ensayos de laboratorio convencionales límites líquidos límites de límites de Atterberg granulometrías etcétera y a métodos de investigación en sito tradicionales como pueden ser el SPT pero cuando tenemos poca información o poca experiencia él nos recomienda el uso de métodos avanzados cuando nuestros objetivos de diseño son simples no son muy complejos podemos utilizar los métodos tradicionales ya mencionados pero cuando son complejos la recomendación es usar métodos avanzados también cuando el nivel de riesgo geotécnico es bajo la falla de la estructura no representa ningún riesgo para la población o para algún tipo de servicio etcétera él indica que también podemos recurrir a los métodos tradicionales pero cuando necesitamos tener certeza en la información tener información de calidad él nos recomienda utilizar los métodos avanzados que vamos a ver más adelante también los métodos avanzados nos pueden representar un potencial de ahorro en costos si bien los métodos avanzados pueden tener un costo una inversión mayor a los métodos tradicionales eventualmente nos van a dar información más precisa de mayor calidad que puede traducirse en ahorros durante la etapa de diseño y construcción y eso según nuestra experiencia en Costa Rica y en otros países en que hemos trabajado eso es es cierto hemos podido optimizar diseños reducir cantidades de materiales utilizando métodos avanzados sobre diseños realizados con métodos tradicionales aquí quiero hacer una aclaración aquí estoy hablando de métodos avanzados no métodos modernos o métodos nuevos cuando hablo de métodos avanzados me refiero al CPT al DMT al presiómetro que son los métodos que voy a desarrollar más adelante con un poco más de detalle también tenemos que enfrentarnos a algunos retos cuando planteamos una investigación geotécnica tenemos que preguntarnos qué hay más allá del sondeo es suficiente la cantidad de sondeos son las muestras obtenidas representativas de los estratos del terreno y aquí podemos recurrir a algún tipo de solución como es el incrementar el número de sondeos usar el conocimiento de la geología local el apoyo de técnicas geofísicas como ya recalcaba varias veces usar un factor de seguridad mayor incorporar monitoreo durante la construcción asociado a la charla que dijo el ingeniero Robert Aguirre el día de ayer o el usar también métodos avanzados de investigación yo me voy a centrar en este último punto pero no dejo de recalcar la necesidad de siempre tener apoyo de los colegas geólogos y los colegas geofísicos por tanto la exploración geotécnica tiene que desarrollarse en cierto orden la exploración geotécnica no es enviar cualquier equipo que nos ofrezcan al campo que nos hagan las pruebas que nos ofrezcan y después tratar de resolver el problema con la información que nos dan la exploración geotécnica tiene que iniciar a partir de un trabajo de gabinete o de oficina revisando la información existente para la zona y de aquí podemos hacer hacer uso de estudios hechos por nosotros mismos en la zona del proyecto revistas científicas trabajos de investigación universitarios recurrir a cualquier información bibliográfica disponible y también es importante hacer un reconocimiento de campo y aquí quiero también recalcar que si bien no es una fuente de información muchas veces científica los pobladores de la región donde vamos a desarrollar el proyecto siempre son una fuente importante de conocimiento de los problemas que puedan haber en el campo pues si realmente he hecho estas etapas tenemos que pasar a la exploración de campo y la exploración de campo y laboratorio tiene que definirse también previamente en oficina esto yo lo resumo en como campaña de investigación y como tal tiene que tener un diseño tenemos que definir de antemano cuáles son los tipos de ensayo que vamos a realizar la cantidad de ensayos que vamos a realizar los tipos de muestras que vamos a obtener para laboratorio cuántas muestras vamos a obtener qué ensayo le vamos a realizar esas muestras esas muestras deben ser alteradas y inalteradas etcétera y por último pasamos a las etapas de interpretación y análisis geotécnico aquí entra el criterio y la experiencia de los profesionales geotecnistas que revisen la información generada de este punto para arriba y todo esto se recopila en un informe de exploración que tiene que ser lo más explícito y claro posible porque si bien puede ser que la misma empresa que desarrolló la campaña de exploración posteriormente desarrolle labores de diseño o construcción de la obra geotécnica que se requiere no necesariamente ese es siempre el caso puede que ese informe pase a otra empresa de geotecnia para realizar estas labores o también caiga en colegas de otras disciplinas como ingenieros estructurales ingenieros hidráulicos etcétera que van a tener que hacer uso de esa información para sus respectivos análisis y diseños una pregunta muy importante en las etapas de diseño de una campaña geotécnica es cuántos hondeos debo hacer qué tan profundos debo hacerlos y qué tan distanciados entre ellos debo hacerlos para eso se debe considerar qué tan grande es el sitio dónde va a estar ubicada mi obra respecto al sitio qué tipo de suelo y rocas se esperan encontrar ya recalco de nuevo la necesidad de tener información geológica y geofísica para tener por lo menos una idea de qué profundidad puede estar el hecho rocoso o qué tipo de rocas vamos a encontrarnos qué se va a construir en sitio qué tan grandes y pesadas son las estructuras propuestas qué tan crítico es el proyecto cuál es la consecuencia de su falla no es lo mismo plantear una campaña de investigación para una casa de habitación por ejemplo o un edificio comercial como puede ser para un hospital un gimnasio una escuela donde la consecuencia de falla de estas obras puede ser catastrófico para una ciudad o para un país y después también tenemos que analizar algunos temas que no son necesariamente técnicos sino en logística y económicos como la accesibilidad de los sitios planteados para máquinas perforadoras o para trabajos de campo y también está el tema siempre del presupuesto tenemos que hacer un balance entre la parte técnica y la parte económica la parte económica por lo general es el cliente el que la va a defender y nosotros vamos a defender la parte técnica tenemos que llegar a un empate que sea justo para el cliente pero también justo para nosotros desde el punto de vista técnico esta figura que les esta tabla que les presento acá es una tabla del código de cimentaciones de Costa Rica donde nos plantea los requisitos mínimos para la exploración de campo esta tabla está planteada sobre todo para estructuras tipo edificios o tipo casas de habitación pero nos sirve de guía para definir la cantidad de sondeos que debemos realizar y que tan profundos hacerlos también es su espaciamiento entre ellos a partir de la combinación de la magnitud de la obra a la que nos estemos enfrentando y la complejidad geotécnica que debe definir el profesional geotecnista en función a su experiencia este mismo código nos define varias calificaciones de magnitud de obra por ejemplo para edificaciones de 4 o 10 niveles o cargas menores a los 3000 kN o 300 toneladas por apoyo nos define que la magnitud de la obra es media por tanto para un terreno que tenga complejidad geotécnica baja y para una magnitud de obra mediana el código nos recomienda una cantidad mínima de sondeos de 2 con una profundidad mínima de el nivel de desplante previsto más 3 metros aquí es importante tener claro el criterio del profesional geotecnista porque si bien estamos tratando o debemos definir la profundidad de los sondeos aquí las tablas por lo general nos predefinen un nivel de desplante que previamente al estudio no conocemos entonces entra muy en juego el criterio del profesional geotecnista en esta etapa del proyecto también hay otros criterios de otros países en cuanto a la densidad o al número de sondeos conforme a la variabilidad del suelo a las cargas y que tan importantes sean las estructuras por ejemplo esta tabla nos indica que para una condición del terreno promedio y para un área de desarrollo de la estructura de 200 a 400 metros cuadrados podemos utilizar un solo sondeo esto va a caer muy del criterio del concepto del ingeniero geotecnista y dependiendo del proyecto al que nos estemos enfrentando siempre es recomendable que un sondeo llegue al hecho rocoso si no tenemos información geofísica es importante poder hacer esta corroboración desde el punto de vista geotécnico y aún si la tuviéramos siempre es importante hacer esa corroboración para tener información geotécnica de los materiales estas imágenes son unas imágenes de registros de perforación muy importante estos pueden variar de empresa a empresa de país a país pero por lo general lo que nos piden los registros de perforación es información del proyecto y muy importante registrar el operario o el técnico que hace las labores de perforación los tipos de máquinas usadas las fechas de inicio y fin de la perforación el tipo de broca que se usa etc el tipo de ensayo si es SPT SPT etc y lo que en estos registros se hace es aquí tenemos en esta columna profundidad podemos tener elevación respecto al nivel del mar o algún otro tipo de nivel de referencia dentro del proyecto y identificamos de forma gráfica la estratigrafía asociando cada achurado a un tipo de material y en esa parte debemos describir el material para lo cual nos podemos valer de normas por ejemplo hay una norma STM que nos guía cómo describir visualmente un material nos dice en qué orden debemos hacerlo y qué conceptos o qué descripciones debemos hacerlo para que eventualmente si otra empresa o otro profesional toma ese registro de perforación pueda entenderlo de la misma manera en que nosotros lo estábamos escribiendo y se pueden registrar otros parámetros en este en este registro se observa la resistencia por punta la resistencia por fricción de un ensayo de cono ya les voy a hablar más en detalle de eso y algunos otros parámetros de laboratorio que es importante conocer todo esto lo recopilamos en un perfil geotécnico un perfil geotécnico es una interpretación geométrica de los estratos del suelo y muy importante el perfil geotécnico debe tener no sólo el nombre de los estratos sino debe incluir los parámetros geomecánicos geotécnicos asociados a esos materiales si puede que no se haga dentro de la misma figura pero si debe tener una tabla asociada que resuma los parámetros geotécnicos que hemos asignado a cada material y ahora existen programas software que nos permiten hacer una interpretación del modelo geotécnico no sólo en 2D sino en 3D como puede ser esta figura o algo un poco más moderno más llamativo más claro como puede ser esto esto nos permite con algún tipo de tecnología tratar de sobreponer el proyecto sobre el perfil y poder entender de mejor manera sobre qué terrenos sobre qué tipo de suelo perdón estamos cimentando el proyecto y que eventualmente qué tipo de problemática podemos afrontar con estos suelos pasando ya al tema principal de la presentación que son los ensayos in situ primero que todo hay que aclarar que existe una gran cantidad de ensayos in situ la selección de cada ensayo se debe hacer con base en la finalidad de la información que se busca obtener aquí menciono algunos de los ensayos in situ más comunes por lo menos en el mercado en el que yo me desarrollo que es el ensayo de penetración estándar creo que este es el ensayo más utilizado a nivel mundial creo que todavía sigue siendo el ensayo más utilizado por lo menos en este lado de en este continente en continente americano incluyendo Estados Unidos y Sudamérica pero cada vez más estamos abriendo camino a otros ensayos más avanzados como les mencionaba antes como pueden ser el depresiómetro el cono el dilatómetro y algunos otros que están disponibles en algunos países y en otros no en esta figura lo que trato de resumir es la cantidad de ensayos in situ que existen actualmente podrán haber un poco unos pocos más pero en esta figura se resume la gran cantidad de ensayos que existen algunos han sido desarrollados para efectos académicos por universidades para uso en sus laboratorios otros si están disponibles en el mercado algunos requieren de sondeos o de perforaciones previas para realizarse otros no otros son de empuje en el terreno como ya les voy a explicar otros se hacen desde la superficie pero lo que busco es ejemplificar que la cantidad de ensayos es amplia la oferta es amplia y pues no debemos apegarnos solamente a a uno solo vale la pena abrir la mente y tratar de en la medida de lo posible buscar el mejor ensayo que sea de utilidad para nuestro proyecto los ensayos la investigación geotécnica convencional como ya les decía pues se basa en los ensayos que requieren una perforación donde yo puedo hacer ensayos presiométricos ensayos de veleta o ensayos de dinámicos como puede ser el SPT pero también ahora tenemos la tecnología de empuje directo donde metemos probetas de ensayo a presión en el terreno obteniendo diferentes lecturas voy a hablar muy rápidamente del ensayo SPT creo que es bastante conocido para los que trabajamos en el área de la geotecnia pero vale la pena hacer algunos comentarios al respecto el ensayo del SPT se compone de una cuchara partida que es lo que vemos aquí abajo que va adicionado a una serie de barras que se insertan en el terreno a partir de la caída de una masa de 63.5 kilos que se deja caer una altura de 76 centímetros para ir insertando el muestreador en tramos de 45 centímetros el número de golpes o la cantidad de caídas que yo tengo que darle a este a este mazo para penetrar los últimos 30 centímetros son los que se toman como el valor de N SPT o N de campo aquí quiero hacer unos comentarios respecto al ensayo este ensayo sobre todo este ensayo tiene mucha incertidumbre externa por ejemplo tenemos certeza de que esta masa efectivamente pesa 63.5 kilos tenemos certeza de que la caída siempre es 76 centímetros qué pasa si el operario por ejemplo está cansado y no efectúa el ensayo tal como corresponde y otras incertidumbres que puede tener este ensayo entonces como les mencioné vamos dejando caer el mazo o la masa sobre la cadena de barras tratando de insertarlo y lo vamos haciendo de forma continua o intermitente la norma STM habla de hacer el ensayo en intervalos de 1.5 metros entre intervalos se debe hacer perforación o rotación pero en algunos países práctica común en Costa Rica es que el ensayo se haga de manera continua la ventaja de hacerlo así es que nos permite obtener información continua que si no perderíamos haciéndolo cada metro y medio la localización de los ensayos en el sitio con respecto de golpes para penetrar estos últimos 30 centímetros es lo que yo tomo como N30 de acuerdo la norma STM también nos da algunos criterios para detener el ensayo por ejemplo cuando alcanzamos un total de 50 golpes durante cualquiera de los 3 incrementos de 15 centímetros alcanzamos un total de 100 golpes en todo el tramo de 45 centímetros no se observa ningún avance del muestreador durante la aplicación de 10 golpes sucesivos o cuando el muestreador avanza los 45 centímetros que pide el procedimiento si el muestreador avanza menos de los 45 centímetros deberá notarse en el registro del sondaje el número de golpes de cada incremento completo y cada incremento parcial esto es muy importante porque cuando hacemos lectura del registro de perforación esto nos da idea del terreno al que nos estamos enfrentando si se hacen incrementos parciales también deberá reportarse la profundidad de penetración cada 25 milímetros o a la pulgada más cercana y además del número de golpes y si el muestreador avanza por peso propio también debe justificarse en el registro de perforación los valores de SPT de campo es recomendable normalizarlos a una presión de confinamiento de 100 kilopascales o la presión atmosférica y se recomienda también utilizar otros factores de corrección como la eficiencia del martillo diámetro del sondeo tipo del muestreador y la longitud de las barras la eficiencia del martillo se refiere a cuánta energía está transmitiendo el martillo que estoy usando a las barras con respecto a la energía teórica recuerda que yo tengo aquí una masa que dejo caer una altura eso es energía y yo trato tengo que medir cuánta de esa energía efectivamente le estoy transmitiendo al sistema existen varios tipos de martillos el martillo donna o martillo donut como se llama en inglés el martillo safety y hay martillos automáticos que no requieren o requieren de poca intervención de personal el martillo donut es un sistema abierto eso quiere decir que no hay ningún sistema de seguridad alrededor de las barras entrega aproximadamente un 45% de la energía teórica esto porque cuando la masa va cayendo puede ir pegando en estas barras disipando energía o también porque la altura de la caída puede ser menor a la que dice la norma la transferencia de energía es altamente variable va a depender mucho del operador del sistema que se esté utilizando y este valor de 45% es el que por lo general refiere la bibliografía pero puede variar de un país a otro de una empresa a otra y de un operario a otro sistema safety o de seguridad es un sistema cerrado como ustedes ven la masa va por dentro de este sistema es más eficiente y la transferencia de energía también es altamente variable pero no tanta como el sistema anterior en el caso del sistema automático es un sistema mucho más seguro porque como les decía la intervención del operario o del técnico que dirija la investigación tiene poca intervención o tiene poco contacto con el sistema entrega una energía que ronda entre el 95% y 100% la transferencia de energía es más consecuente es más efectiva y tiene un incremento de producción mayor con respecto a los otros tipos de martillo ¿por qué? porque estamos utilizando máquinas las máquinas no se cansan en el otro sistema como es operado por personas los operarios se pueden cansar y puede haber más incertidumbre por efectos de personal este es el sistema convencional que yo creo que todos los que elaboramos en esta área hemos visto en algún momento es un sistema que se apoya en un trípode y las nuevas tendencias mundiales es a trasladarnos a trabajar con sistemas automáticos que van montados en mini perforadoras o máquinas pequeñas de perforación que aparte del SPT pueden hacer otras tareas también como rotación ensayos etcétera siempre es importante medir la energía que se está transmitiendo en un ensayo SPT porque esa energía es la que vamos a utilizar para corregir el valor de campo en un valor de N corregido existen sistemas para hacer esta revisión por lo general se coloca una barra instrumentada en el sistema de barras del ensayo SPT se realiza el ensayo de forma convencional y por medio de este sistema se analiza la energía que efectivamente se le está transfiriendo al sistema de barras del SPT las correlaciones empíricas de diseño para el ensayo SPT se comenzaron a desarrollar básicamente desde que se inventó el método pero tuvieron un desarrollo más acelerado entre 1940 y 1960 en este periodo fue cuando se dio la necesidad de corregir los ensayos para poder corregir el valor de N de campo para poder quitar de los análisis esa incertidumbre que traían esos valores de campo por medio de experiencias hemos podido identificar que el valor reportado de campo con respecto al valor corregido por medio de todos los factores que ahorita les voy a explicar puede ser de hasta 3 en promedio puede ser un poco menos puede ser un poco más pero eso nos hace ver la necesidad de corregir estos valores para nuestros análisis la fórmula para corregir el valor de N de campo viene dado por esta fórmula donde corregimos el valor de campo a un valor de N60 esto se refiere a corregir el valor de campo a un valor que supondría un sistema de SPT con una eficiencia del 60% y los factores de corrección son la eficiencia del martillo que ya vimos cómo calcularla o con qué equipos estimarla corrección por diámetro del sondeo si el diámetro es muy pequeño podemos tener pérdida de energía al pegar las barras con respecto a las paredes de la perforación una corrección por el tipo de muestreador y una corrección por largo de barras estos son algunos factores de corrección que nos entrega la bibliografía por ejemplo cuando tenemos barras de 3 a 4 metros el factor de corrección que nos se recomienda de .75 de 4 a 6 metros .85 etc entonces se hace evidente la necesidad de corregir ese valor para poder estar hablando todos un mismo un mismo idioma voy a hablar muy rápidamente del ensayo de Beleta también esto es un ensayo utilizado convencionalmente en nuestros países se utiliza para determinar la resistencia cortante in situ no drenada de suelos cohesivos saturados y al igual que el SPT está normado por una por una norma STM el aparato del ensayo de corte de Beleta pues consta de 4 aspas en un extremo de un vástago el cual se inserta en el terreno la altura de las aspas puede tener forma pueden ser de forma rectangular y trapezoidal y la altura de las aspas está recomendado o normado que sea dos veces su diámetro las aspas de la veleta se insertan en el suelo en el fondo del sondeo tratando de alterar el suelo lo menos posible y se hacen girar se aplica una torsión en la parte superior de las barras para hacer girar las aspas y se toma la lectura de la torsión que produce la falla del suelo ¿cómo se reconoce que se obtuvo la falla del suelo? porque conforme vamos girando la veleta la torsión necesaria va creciendo y un pronto a otro se nos cae el lector del equipo registra ese último valor de torsión que se le dio al sistema la falla por lo general se da en un elemento cilíndrico que circunda las aspas y podemos calcular el valor de cohesión o de resistencia no drenada más bien con la fórmula que se muestra a continuación que es la torsión que medimos en el sistema dividido por un factor de corrección K que se calcula a su vez a partir del diámetro de la veleta la altura de las hélices y así obtenemos el valor de resistencia al corte no drenada el valor de resistencia al corte no drenada medido con la veleta se recomienda igualmente corregirlo a partir de las correlaciones que vemos aquí que hacen uso de los límites de Atterberg índice de plasticidad límite líquido que deben determinarse por medio de pruebas de laboratorio cuál es la ventaja de las pruebas de veleta las pruebas de veleta son de rápida ejecución son económicas por lo que se han extendido rápidamente en el ámbito de la construcción en el ámbito de la exploración de suelos pero debe tenerse cuidado en su uso en cuanto a corroborar capacidades de soporte principalmente porque casi siempre o por lo menos la práctica que yo conozco es que se hacen pruebas de veleta en el fondo de las excavaciones para construir las cimentaciones y deben hacerse en profundidad haciendo o estudiando una profundidad suficiente donde se disipen los esfuerzos que vaya a transmitir la cimentación porque por lo general cuando se hace la excavación para construir la cimentación el suelo se descomprime y los valores de torsión que arroja una veleta a fondo de placa pueden ser muy bajos y podemos encender alarmas de que las capacidades de soporte no eran las que habíamos predefinido con un ensayo de mecánica de suelos al igual que el SPT puede tener algunas incertidumbres como errores en la ejecución de la prueba una mala calibración del par torsión aspas dañadas y que esto nos puede arrojar eventualmente valores de resistencia al corte no representativo del suelo que estamos ensayando existen para los que trabajamos en campo también veletas de mano son veletas como su nombre lo indica caben en una mano el tamaño pues es de una mano de una persona adulta y al igual que la prueba de campo consiste en una serie de aspas que se insertan en el suelo se hace girar y se mide la torsión que también dependiendo del proveedor del equipo debe corregirse o no ahora voy a pasar a hablarles de los métodos que yo llamé como métodos avanzados como les digo no son métodos necesariamente nuevos son métodos avanzados en el sentido de que nos permiten obtener información mucho más precisa de mayor calidad y con un mayor control de dicha calidad al disminuir en muchas ocasiones la participación del factor humano la prueba de presiómetro está normada igualmente por la norma STM es útil para estimar la resistencia y deformabilidad del suelo o roca y consiste básicamente de un sistema de tres celdas una celda superior y una celda inferior que funcionan como obturadores y una celda intermedia que es la que se va a inflar a presión para tratar de empujar el suelo y medir por tanto valores de deformación la celda del sistema se puede expandir por medio de un líquido o gas va a depender del tipo de equipo que usemos y las celdas de guarda se expanden o los obturadores se expanden para reducir el efecto de la condición de extremos sobre la celda de medición existen una gran cantidad de modelos de presiómetro en el mercado aquí les muestro algunos este es el modelo Texan y este es el modelo Menard estos modelos son por lo general para rocas algunos modelos variarán dependiendo del fabricante y también de las presiones que podrán soportar dependiendo del material que preveamos nos vamos a vamos a ensayar y aquí tenemos un modelo pencil se llama así por el nombre que le dio el fabricante pero sigue el mismo principio y es aplicable solamente a suelos entonces en el caso de estos sistemas lo que se hacen es con estas palancas meterle presión al sistema sea por líquido o gas se infla el obturador y en los paneles de lectura de cada equipo vamos midiendo volumen y presión aquí tenemos unas fotografías de reales de los equipos estos son ensayos que hemos realizado aquí en Costa Rica aquí contamos esto es una fotografía del año 2017 contamos con la visita del ingeniero Robert Aguilar de la empresa HGSE donde compartimos algunas experiencias con los equipos que tenemos nosotros y también con los equipos geofísicos con la experiencia que tiene él en Perú y en Sudamérica y este es de la probeta del equipo Pencil que también lo utilizamos en suelos para corroborar algunos datos para unos pilotes en la mecánica del ensayo es se hace una perforación se baja la probeta a la profundidad que se requiere y se le mete presión por tanto inflamos la probeta provocando que las paredes de la probeta choquen contra el suelo y les produzcan deformación existen algunos equipos como pueden ser el equipo Pencil o algunos otros modelos que no requieren de perforación previa sino que se van empujando aquí tienen una punta cónica por lo general para facilitar ese trabajo y se van bajando a profundidad según se requiera el procedimiento del ensayo presiométrico es el siguiente se mide el volumen de la celda o de la probeta y se inserta en el sondeo voy a estar en este punto de la curva se aplica una presión por incrementos y se va midiendo el nuevo volumen de la celda se continúa hasta que el suelo falla o hasta que alcance la presión límite de la celda de medición que es esta de aquí que es básicamente una presión de 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 fluencia se considera que el suelo fallado cuando el volumen total de la celda de medición es aproximadamente dos veces el volumen original de la celda antes de introducirla en el en la perforación y después de terminada la prueba como les mencionaba se desinfla la probeta y se desplaza a la siguiente profundidad donde requerimos hacer el ensayo conforme vamos ejecutando el sondeo vamos a ir generando puntos que van a que van a poder unirse formando una curva de esta forma esto es una curva teórica de ejemplo no necesariamente vamos a tener puntos que caigan exactamente sobre las curvas pero si vamos a poder hacer eventualmente después ajuste de los valores para definir la curva de mejor ajuste por tanto tenemos ejecutado el ensayo vamos a poder predefinir o definir tres zonas vamos a tener una zona de recarga donde el suelo alrededor de la celda es empujado a su estado inicial o de reposo vamos a tener una zona dos una zona pseudoelástica que vamos a identificar un comportamiento lineal y por último vamos a identificar una zona plástica que lo separa una zona plástica donde vamos a poder predefinir la presión de fluencia o la presión a partir de la cual el suelo se va a comportar de forma plástica y por último la presión límite que ya les mencioné cuál es la ventaja de este método que nos va a poder permitir trabajar en la zona plástica del suelo pudiendo optimizar los diseños que hagamos de las obras que requeramos por lo general en geotecnia trabajamos en esta zona elástica de comportamiento lineal y pues esto repercute en que son diseños más conservadores que si trabajáramos en este rango del suelo a partir del ensayo podemos estimar un modelo presiométrico que no es precisamente el modelo el módulo de John o el módulo de elasticidad pero es un módulo a final de deformación que nos permite estimar capacidades de soporte parámetros de deformación y podemos también determinar parámetros de resistencia como es la resistencia al corte no drenada ahora voy a hablarles del método de penetración de cono también conocida como prueba de penetración estática se llama prueba de penetración de cono porque es un instrumento o un equipo instrumentado que en su parte inferior tiene un cono es forma cónica originalmente consistía de un cono con un ángulo de 60 grados y una base de 10 centímetros cuadrados el cual se empuja a razón de 2 centímetros por segundo midiendo la resistencia en la punta no obstante perdón estos son algunos ejemplos de los conos disponibles en el mercado hay conos de 2 centímetros cuadrados 10 centímetros cuadrados 15 centímetros cuadrados 40 centímetros cuadrados de punta los conos más pequeños se utilizan por lo general en suelos blandos y los conos más grandes en suelos de mayor resistencia o inclusive en gravas y existen otro tipo de de conos que tal vez no son tan utilizados comercialmente pero que si se han desarrollado para efectos tantos académicos como de investigación aquí tenemos las imágenes de miniconos son miniconos con puntas de alrededor de 10 milímetros de diámetro o 20 milímetros de diámetro que por lo general se utilizan en ensayos geotécnicos para efectos académicos en máquinas centrífugas donde se deben utilizar o analizar los problemas geotécnicos con alguna escala y también nos vamos al otro extremo están conos como esto esto para que se hagan una idea de la escala esto que vemos aquí es un barco y este cono se deja caer en la superficie al fondo del mar perdón por precio propio no hay equipo que permita empujar el cono a presión para un cono de ese tamaño y por precio propio esos conos pueden avanzar desde 10 15 20 metros de profundidad en el lecho marino y son muy útiles por ejemplo para el estudio para el desarrollo de plataformas de exploración de petróleo etc actualmente los inicialmente los conos eran mecánicos ahora son eléctricos por lo general y permiten medir adicional a la resistencia de la punta también otros parámetros como son la resistencia por fricción en el fuste y la presión de poro entonces vamos a tener una lectura de resistencia por punta en esta parte del cono esto que se ve aquí entre estas dos líneas negras es un fuste instrumentado que va a medir la resistencia por fricción que se genera en el cono y por lo general los conos ahora ya vienen con habilitados para medir la presión de poro como como medición convencional pero si no lo tuvieran el ensayo se llama CPT si tuvieran esa medición de presión de poro se llamarían CPT y el CPT o la la piedra que utilizamos para medir esa presión de poro puede estar ubicada en diferentes partes del cono si está ubicada en esta parte por encima del cono el valor el valor que vamos a medir se va a llamar U2 y si la piedra o el sensor para medir la presión de poro está en la punta del cono se va a llamar U1 la ubicación más eficiente es en la parte posterior del cono y la gran mayoría de conos en el mercado así lo utilizan los penetrómetros o los conos eléctricos se empujan en el terreno a razón de 2 centímetros por segundo ahí puede haber alguna variación siempre que estemos en el rango que permite la norma no hay problema y miden de forma continua la resistencia del cono y fuste aquí quiero mencionar que estaríamos midiendo información del suelo básicamente cada un centímetro cada dos centímetros que si comparamos por ejemplo con el ensayo de SPT donde tenemos información cada 45 centímetros este método se vuelve mucho más eficiente y mucho más preciso porque estamos obteniendo valores tres valores presión en punta presión en fuste perdón fricción en fuste y presión de poro comparado con un solo valor de n de campo en el mercado actualmente la transmisión de la información que mide el cono al sistema que lo recibe puede hacerse de varias formas la convencional es a través de un cable puede hacerse también a través de ondas de radio o señales acústicas este es un esquema del el sistema CPT pues tengo aquí el equipo que voy a utilizar para empujar el cono en profundidad y como ya les mencionaba las mediciones de punta fricción y presión de poro este es un un caso que tuvimos aquí en Costa Rica nada más muestro la fotografía para que vean el factor de escala de la máquina que estábamos utilizando con respecto a la altura normal de una persona no obstante pueden haber o pueden utilizarse una gran cantidad de equipos para empujar los conos como camiones de 20 toneladas o 30 toneladas equipos un poquito más pequeños o el sistema o uno de los sistemas que tenemos nosotros en el país disponible que es un un mini tractor que llamamos nosotros que es el equipo que les mostraba en la fotografía anterior hay equipos más eh más livianos como este que se muestra aquí y también el cono los ensayos de cono como ya les mencionaba se pueden hacer en el mar a través de botes plataforma o inclusive se puede adicionar el sistema a algún eh una estructura que se baje al fondo del mar y desde ahí se realiza el ensayo las el ensayo ha permitido desarrollar diferentes correlaciones a partir de la resistencia por punta y la razón de la razón de fricción la razón de fricción se define como la resistencia a la fricción entre la resistencia por punta y se define como un factor FR esta tabla muestra la aplicabilidad que tiene el ensayo CPT para la investigación de los diversos parámetros geotécnicos tanto en suelos cohesivos como en suelos no cohesivos un valor de 1 en esta tabla significa una alta aplicabilidad y un valor de 5 baja aplicabilidad como vemos podemos básicamente caracterizar con mayor o mayor o menor aplicabilidad bastantes características mecánicas del terreno independientemente del tipo de suelo que nos estemos enfrentando podemos determinar parámetros de estado muy importante en los análisis con suelos arenosos densidades relativas razones de esfuerzo in situ razones de sobreconsolidación ángulos de fricción módulos de deformación parámetros de permeabilidad etc el método del cono de penetración ha sido desarrollado principalmente en varios países en Holanda en Suecia en Canadá y en Estados Unidos el profesor Peter Robinson inicialmente estaba trabajando en Canadá y posteriormente se ha trasladado a Estados Unidos ha sido uno de los procursores de este método y ha promovido una clasificación que él llama tipo de comportamiento del suelo y la diferencia con esta clasificación que él hace con respecto a los ensayos SPT es que esta clasificación se refiere al comportamiento mecánico de los suelos in situ no necesariamente es una descripción física de los materiales como pueden ser la descripción que nos dan los límites de Atterberg o un análisis granulométrico y él ha hecho esta clasificación que está en función de la resistencia por punta normalizada por la presión atmosférica con respecto a la razón de fricción que ya vimos antes como se calcula esto es un ejemplo de un caso que tuvimos de un sondeo de alrededor de 25 metros que realizamos aquí en Costa Rica cada puntito que ven aquí en esta figura es una medición que se hizo por tanto podemos tener una idea de la variabilidad de suelos que encontramos en ese sondeo también la clasificación promovida por el profesor Robertson nos permite identificar el grado de consolidación de los materiales el grado de densidad o sensibilidad de los materiales cohesivos y se han desarrollado otros parámetros para poder determinar pesos unitarios módulos de deformación módulos elásticos velocidades de onda cortante o parámetros de conductividad eléctrica hidráulica asociados a los suelos en función de ese comportamiento mecánico que ya les expliqué esto es un ejemplo de un registro de perforación realizado con el cono esto es un sondeo de 20.67 metros que alcanzamos en una zona costera aquí en Costa Rica donde pudimos determinar con gran precisión una gran cantidad de parámetros geotécnicos que nos permitieron posteriormente hacer un análisis de licuación más preciso con mayor exactitud y algo importante que quisiera recalcar aquí es que este método nos permite identificar estratos o lentes de suelos de poco espesor asignándole una clasificación mecánica que posiblemente con un método con el método SPT hubiéramos pasado por alto algunas ventajas del método de penetración del cono es que es un método rápido y continuo da datos repetibles y confiables es un ensayo económico y muy productivo sobre todo cuando estamos trabajando en campañas de investigación grandes tiene una base teórica fuerte para su interpretación el ensayo del cono para aquellos que estén interesados es ampliamente estudiado a nivel mundial presenta desarrollos básicamente todos los años y es uno de los métodos de investigación geotécnica que ha tenido mayor promoción en los últimos años por los expertos en este campo también al cono se le pueden adicionar sensores adicionales como pueden ser acelerógrafos o algún tipo de equipo que permita registrar velocidades de onda tanto cortante como de compresión lo cual permite complementar muy bien y comparar resultados con ensayos geofísicos hechos previamente algunas algunas limitaciones es que se requieren de un capital inicial importante para invertir en los equipos aunque cada vez más a nivel mundial la oferta de estos equipos tanto del cono como tal como los equipos para empujarlo en el terreno han hecho que el capital inicial se vaya reduciendo y yo diría que actualmente es mucho más accesible que hace unos pocos años requiere de operadores calificados no obstante son operadores que se pueden entrenar fácilmente no permite muestreo durante el ensayo de CPT pero si nos permite poder obtener el perfil geotécnico casi que en tiempo real o en cuestión de 10 minutos terminada la prueba tenemos un perfil geotécnico y podemos realizar en un sondeo contigo o en un próximo sondeo un muestreo por cualquier por cualquier medio en el estrato que ya identifiquemos como de interés y al igual que el SPT pues tiene restricciones de penetración en gravas y capas cementadas para los que estén interesados en el método existe en internet está disponible esta guía desarrollada por la empresa Greg con bastante fundamento teórico y respaldo del profesor Peter Robinson es una guía para el ensayo de penetración de cono si ustedes ingresan a internet a google lo buscan ahí les va a salir el link para poder bajarlo si no yo con mucho gusto a través de los organizadores de esta de este ciclo de charlas les puedo facilitar una copia es de acceso libre por tanto no hay problema por último voy a hablarles del ensayo dilatomético al igual que los ensayos anteriores está normado por la norma ASTM es un ensayo de penetración directa al igual que el CPT por lo que no requiere de un sondeo previo tanto el 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 dilatómetro igual puede introducirse en el terreno con el equipo que se usa para empujar el cono de igual manera si hubieran diferencias con diámetros de barras etcétera se puede recurrir a un adaptador y el sistema del DMT consiste en lo siguiente en la punta voy a tener esta paleta plana que se ve aquí y la paleta plana va a tener una membrana flexible en el centro con un diámetro de 60 milímetros si desarmamos esta paleta así es como veríamos el sistema y el sistema consiste en avanzar la paleta cada 20 centímetros inflar esa membrana hasta un cierto valor que representa un desplazamiento de 1.1 milímetros y medir estos dos valores por medio de este sistema que se ve aquí también al igual que el cono podemos adicionarle un sistema o sensores para medir velocidad de onda cortante o onda de compresión lo cual al igual que en el cono por lo general se hace cada metro las barras que se utilizan para empujar estos sistemas tienen por lo general una longitud de un metro entonces se va avanzando se van avanzando un metro metro a metro y se utiliza ese espacio donde se conectan barras para tomar estas mediciones de velocidad por tanto ese es el esquema del sistema del dilatómetro aquí tengo una serie de barras aquí tengo mi paleta todo esto va conectado a una unidad de control y la membrana se infla a través de puede ser aire nitrógeno o cualquier otro tipo de gas como ya mencioné la paleta se avanza cada 20 centímetros se hace lectura de la presión inicial que tengo en la paleta en la profundidad que estoy ensayando y después la presión que se requiere para expandir esa membrana 1.1 milímetros voy registrando esos valores en profundidad y a partir de los valores de lectura de campo puedo hacer una estimación de parámetros intermedios que para efectos de este sistema se llaman índice de material índice de esfuerzo horizontal y el módulo dilatométrico de nuevo no es el módulo de elasticidad del suelo pero es al final un módulo de deformación que puedo correlacionar eventualmente aquí tengo aquí presento una tabla de las propiedades geotécnicas que puedo estimar a partir de los valores de campo primeramente calculo los parámetros intermedios y después puedo calcular los parámetros geotécnicos de interés que pueden ser igual manera la razón de sobre consolidación la resistencia al corte no de nada ángulo de fricción coeficientes de consolidación coeficientes de permeabilidad pesos unitarios módulos de deformación y una presión de poro de equilibrio la ventaja de este método y al igual que el cono es que yo puedo ir leyendo en tiempo real los valores que voy obteniendo en profundidad en el caso del dilatómetro cuando tengo lecturas muy próximas de los valores de PO y P1 puedo interpretar que estoy trabajando en arcillas y cuando tengo valores un poco más separados puedo interpretar que estoy trabajando en arenas esto me da una idea en tiempo real del tipo de suelo que estoy enfrentando los limos parcillos limosos o limos arenosos tendrán un comportamiento intermedio dentro de estos dos dentro de estas dos figuras esto es un gráfico de cómo se verían la interpretación que se hace como ven aquí tengo a mano izquierda tengo valores muy cercanos de lectura de PO y P1 eso me hace saber que estoy trabajando en arcillas y en el caso de la parte superior del sondeo los valores de PO y P1 muestran un rango más amplio aquí hay un error aquí debe ser 11.55 muestra un rango más amplio que me permite concluir que estoy trabajando en arenas y a partir de ahí pues calculo los parámetros el índice de material el módulo de un módulo de deformación resistencia al corte no drenada y un valor de índice de esfuerzo horizontal esta es una imagen donde se muestran varios sondeos la interpretación de varios sondeos y el dilatómetro el ensayo del dilatómetro Marquetti es permite obtener los parámetros que ya les mencioné como ya les dije si uno le incorpora un aditamento podría medir velocidades de onda cortante y valores de onda de compresión en nuestro caso con la experiencia que hemos generado en Costa Rica nosotros también promovemos y hacemos uso de ensayos geofísicos sobre todo del MASW y ensayos en realidad sísmicos hemos podido llegar a obtener muy buenas correlaciones entre los valores de velocidades de onda cortante y compresión que hemos medido con estos equipos y con métodos geofísicos las principales aplicaciones del ensayo dilatomético es para estimar asentamientos de cimentaciones someras controles de compactación nos permiten detectar superficies de falla en arcillas sobre consolidadas nos permiten hacer una calibración de modelos constitutivos en programas de elemento finito o de otro tipo de análisis avanzados aquí es importante también recalcar que para los que trabajamos con programas de elemento finito y la calibración de modelos constitutivos estos sistemas o estos métodos como son el CPT y el DMT nos ofrecen información de una altísima calidad para poder generar y calibrar estos modelos constitutivos si partiéramos de un N de un ensayo de CPT para calibrar modelos constitutivos estaríamos ingresando en un modelo en un software o un programa de computadora muy robusto información que posiblemente no tendría ese respaldo que puede tenerla generada con un CPT o un DMT también es muy útil para análisis de susceptibilidad de licuación para poder calcular los parámetros de rigidez de suelo para el cálculo de pilotes o muros de afragma al igual que el cono este método es usado prácticamente en todo el mundo el método ha tenido una gran un gran desarrollo en Italia y aquí se ve en esta figura pues una gran densidad de puntos básicamente en la península italiana pero ha sido acogida básicamente en todo el mundo para los interesados al igual que en el cono está la página del estudio Marquetti en internet que es uno de los estudios que más ha desarrollado este método y ahí pueden bajar información sobre el método referencias bibliográficas artículos técnicos etcétera y muy interesante poder leer y estudiar artículos técnicos donde se hacen comparaciones entre el dilatómetro Marquetti y el CPT esta última figura que les muestro es una figura que muestra las distorsiones en una arcilla por penetración del cono y del DMT para efectos de deformabilidad se muestra aquí en esta figura en la figura de la derecha la alteración que produce la paleta en el terreno que es básicamente poca o nula con respecto a la que produciría el cono personalmente soy del criterio que cuando requerimos estudiar parámetros de resistencia el cono es un método muy bueno y cuando requerimos estudiar parámetros de deformabilidad aunque si bien el cono nos arroja algunos datos o algunos valores para estimar esos parámetros el método del dilatómetro puede ser más conveniente para concluir quisiera recalcar que la investigación geotécnica debe verse como una inversión nunca como un gasto y mucho menos como un requisito hemos tenido la experiencia en proyectos de toda índole donde el cliente nos pide el estudio y ya el proyecto está en construcción o ya está construido en servicio pero ocupan cumplir con un requisito burocrático de alguna institución la investigación geotécnica debe diseñarse y estar orientada al problema particular que nos enfrentamos no podemos recurrir a recetas para tratar de solucionar un problema porque todos los sitios van a ser diferentes y todos los sitios van a presentar retos diferentes el método SPT sigue siendo uno de los métodos más usados aunque la tendencia mundial está cambiando la recomendación a nivel mundial por parte de los expertos en el tema de investigación in situ es ir migrando a estos métodos avanzados y a otros que por supuesto pueden ir surgiendo en los próximos años los métodos avanzados permiten una mayor cantidad de información del terreno a través de un mismo ensayo si comparamos por ejemplo el SPT que nos arroja un solo valor de N con un CPT que nos arroja resistencia por punta fricción y presión de poro además de que nos permite tener información mucho más continua y precisa los métodos avanzados por tanto permiten obtener información más precisa que los métodos convencionales pudiéndose utilizar un factor de seguridad menor en nuestros análisis y nuestros diseños que se van a van a resultar en un costo menor para los clientes siempre es importante dependiendo del mercado en el que nos estemos desarrollando explicarle al cliente la conveniencia de usar métodos avanzados que pueden o no ser más caros que los métodos convencionales pero que eventualmente pueden resultar en una reducción de costo que va a ser mucho mayor a la inversión adicional que puede hacer en pagar un estudio con métodos avanzados los métodos avanzados por tanto son cada vez más usados en proyectos de alto riesgo permiten una mejor relación entre la información in situ y los parámetros de diseño permiten reducir incertidumbres y permiten mejor información para el modelamiento numérico de problemas geotécnicos aquí les dejo por último la información de contacto pueden escribirme directamente a mi correo o a través de los organizadores de este ciclo de charlas y con mucho gusto en lo que pueda colaborarles estaría la orden Ingeniero ¿cómo está? ¿me escucha? Sí Perfecto Ingeniero muchísimas gracias hemos confirmado que toda la transmisión ha sido en forma normal no nos tiene ningún problema muchas gracias por su brillante exposición les rogaría si puede salir de su presentación así lo podemos ver y vamos a pasar a la parte de preguntas Ahora sí Perfecto Ingeniero muchísimas gracias por su exposición realmente como ingenieros geotecnistas y como empresas que realizan el servicio de ensayos tenemos que lidiar con este gran problema de poder hacer entender a los ingenieros y a los que necesitan estudios que bueno hay diferentes estudios que sin importar el costo son necesarios de hacer yo creo que no hay ninguna obra en la ingeniería civil por decir solo la ingeniería civil que no parta de un estudio de suelos es muy importante entender que el estudio de suelos en todo proyecto de ingeniería es importantísimo debemos no debemos escatimar los costos en poder conocer a la perfección que tenemos por debajo ya que toda una estructura de muchos millones de dólares puede estar apoyada ahí una de las gráficas muy interesantes que usted mostró al inicio de su presentación es que como desde 1900 hasta la fecha se han ido apareciendo diferentes ensayos principalmente en el estudio de exploración en situ pero el famoso ensayo SPT que hasta ahora lo seguimos usando muy comúnmente creo que ya cumplió más de 100 años y no ha cambiado en mucho podemos hacer una relación como ha ido cambiando la tecnología por ejemplo con el teléfono los celulares el internet podemos tener este tipo de conferencias pero lastimosamente no se ha inventado un equipo un solo equipo que pueda medir o sacar una radiografía del suelo y darnos todos los datos que queremos sino tenemos que tener la capacidad como ingenieros de poder seleccionar el método el ensayo qué parámetros nos va a dar cada ensayo para qué tipo de terreno se lo puede usar el ensayo que queremos como lo ha podido explicar hemos hablado de muchos ensayos entonces es importante conocer y usted ingeniero realmente lo ha hecho muy bien ha podido mostrar la variedad de ensayos que se están realizando tanto en Costa Rica como ustedes y aquí en Bolivia también se están usando bueno el SPT que es común los ensayos CPT el dilatómetro de Marquetti bueno todos los ensayos geofísicos también que hemos escuchado entonces qué importante poder haber sido de mano de usted desde otro país poder entender realmente cómo está trabajando y cómo debemos seleccionar y qué importante es conocer cada ensayo ingeniero estoy recibiendo las preguntas si me permite por favor aquí tenemos una consulta muy puntual que bueno también es un tema que muchos que muchos a veces se preocupan y es lo que les decía ¿cuándo debemos usar qué ensayo? y dice en situ ¿qué recomienda usted ingeniero para la exploración en suelos donde se presenta gravas? entendiendo que el ensayo CPT y el CPT tienen ciertas limitaciones sí bueno volvemos partimos del punto de cuáles parámetros geotécnicos queremos determinar del material existen métodos dinámicos no necesariamente el SPT que pueden ser utilizados en gravas también como les mencionaba hay conos de diámetro pues mayor de 30 a 40 centímetros cuadrados de área en punta que pueden ser utilizados en gravas en gravas sí perdón perfecto con relación al ensayo CPT usted comentaba que existen diferentes diámetros de superficie de la punta y veíamos unos equipos unos conos bastante grandes y también que estos conos están instrumentados ya últimamente con componentes electrónicos y nos hablaba de creo que tres variedades de componentes no recuerdo ahorita los nombres pero ¿cuál recomendaría usted cuál sería el cono digamos que una empresa o un supervisor debería exigir bueno ese cono es el que funciona mejor porque lee o capta los parámetros de alguna forma no sé qué recomienda sí ahora ahora por lo general los proveedores ya dan por por default la medición de los tres parámetros que les mencioné que son la presión en punta la fricción y la medición de poro el ensayo del CPT inicialmente medía solamente la resistencia en punta después se le agregó la fricción y después se le agregó la presión de poro pero ya los equipos los proveedores a nivel mundial dan dan por hecho la necesidad de medir la presión de poro en todo ensayo lógicamente es mucho más útil cuando estamos enfrentados a suelos cohesivos pero yo creo que eso es lo mínimo que deberíamos solicitar como clientes lo mínimo que deberíamos ofrecer como proveedores del servicio y lo mínimo que deberíamos adquirir como clientes de los fabricantes además la ventaja que nos ofrece la medición de presión de poro es que nos nos ayuda a estimar con mayor precisión parámetros geotécnicos que se derivan de estos tres valores iniciales muy bien tenemos otra consulta que justamente es del ingeniero Julio Ramos que estuvo hablando antes que usted ingeniero y la pregunta es ¿han tenido posibilidad de correlacionar estudios SPT con los que proporciona el método de la sísmica de refracción a partir de estudios de ondas superficiales? sí hemos tenido bastante experiencia no con refracción pero sí con MASW con ondas superficiales al final de cuentas hemos tenido en algunos sitios correlaciones muy muy buenas que podrían pensarse que son de libros hemos graficado los valores de onda cortante obtenidos a partir del cono con respecto a lo que nos ofrece el método geofísico y básicamente los puntos nos han caído encima unos de otros pero también hemos tenido diferencias importantes que hemos achacado a el tipo de material que nos estamos enfrentando la mejor la mejor correlación la hemos tenido para suelos arenosos sobre todo con el parámetro de velocidad de onda cortante con el parámetro de velocidad de onda de compresión onda P dependiendo del grado de saturación del suelo la correlación se nos puede salir de las manos que interesante ingeniero tenemos otra consulta que va ligada también a un tema muy importante de la normativa usted también mencionó al inicio que bueno en Costa Rica tienen ciertas normativas o ciertos parámetros que ustedes se rigen para poder dimensionar un estudio y una campaña de investigación geotécnica mencionar que en Bolivia se está trabajando en una guía hemos estado siempre agarrando normativas vecinas tratando de ajustar de la mejor forma nuestros trabajos pero por fin ya vamos a tener en los próximos meses una norma que va a poder regular el tema de los estudios geotécnicos principalmente para el diseño de fundaciones esto funciona un comité de ingenieros que se está organizando esto ya trabajó varios años y esperamos en los próximos meses tengamos esta normativa y es así que viene la pregunta de Ernesto Barrios que dice ¿hasta qué profundidad máxima es aplicable el ensayo de penetración normal SPT? bueno yo he tenido la experiencia con sondeos de gran profundidad lo que pasa es que conforme vayamos agregando barras la energía que se transmite al sistema del SPT no va a ser la misma entonces vamos a ir teniendo o sea físicamente el ensayo se va a poder realizar pero vamos a ir metiéndole más ruido a ese valor N de campo que vamos obteniendo por tanto esos factores de corrección que yo les mencioné siempre es importante aplicarlos y trabajar al final de cuentas con el N60 o el N normalizado o N corregidos porque los valores de N de campo conforme en sondeos muy profundos sobre todo pueden tener una gran variabilidad si es que trabajamos solamente con el N de campo perfecto es muy importante ese cuidado en el ensayo de SPT principalmente por los factores como usted dice los factores de corrección si tenemos un equipo sofisticado bueno porque ya la tecnología ya en ese sentido sí ha avanzado pero en sí el concepto de ensayo de SPT no ha cambiado tal vez sí podríamos entrar a profundidad esta vez hasta mayores de 30 a 40 metros pues si tenemos equipos muy convencionales ya no tenemos el control de todos estos factores y al final poder llevar al N60 vamos a tener una variación como lo decía muy grande otra consulta de Enrique Soruco dice bueno él ya vino siguiendo las charlas desde ayer y bueno él creo que está trabajando en un proyecto de gasoductos y ha tenido problemas en un gasoducto porque han atravesado una falla geológica y él pregunta ¿qué estudios geotécnicos recomiendan realizar para el cruce de una falla geológica con gasoducto a zanja abierta? principalmente esto ¿no? ¿qué podemos usar cuando tenemos estos problemas geológicos? ¿qué equipos podrían funcionar para determinar parámetros geotécnicos? bueno en este caso como mencioné en la presentación importante apoyarse en la geofísica para poder determinar eventualmente el ancho o la zona de afectación que vamos a tener por esa falla geológica posteriormente vamos a tener que determinar parámetros geotécnicos para diseñar las obras que tengamos que diseñar mi recomendación por la experiencia que yo tengo con estos métodos es utilizar CPT o el DMT para para mí los dos podrían ser métodos útiles que le arrojen información de parámetros geotécnicos necesarios eventualmente para las obras que tengan que desarrollar en esa zona pero es muy importante tener definido la zona de afectación de la falla eso definirlo de antemano por medio de ensayos geotécnicos es muy difícil porque los ensayos geotécnicos al final de cuentas son puntuales tendríamos que hacerlos muy seguidos para poder tener información y poder decir la falla va de aquí a acá es más fácil hacerlo con geofísica exacto tenemos otra consulta de Ernesto Barrios que dice ¿qué métodos recomienda para evaluar un suelo después de ser tratado con inyecciones cementicias para su mejoramiento? bueno si ya hemos mejorado el suelo con cemento bueno viene aquí una consulta ¿qué método podríamos usarlo? pero bueno ¿qué dice Ingeniero? bueno no sé si la pregunta va en función del grado de compactación o no sé pero por ejemplo el ensayo el ensayo CPT o el ensayo DMT es muy útil cuando tenemos que hacer algún tipo de mejoramiento del suelo podemos hacer ensayos previos a la aplicación del mejoramiento y posterior a la aplicación del mejoramiento y podemos comparar a partir de criterios previamente definidos ya sea por un cartel de licitación por aspectos de diseño por el propio consultor del proyecto si ese mejoramiento de suelos a partir de los parámetros que yo definí se está cumpliendo o no no sé si la pregunta va en esa línea pero digamos suponer que un ensayo SPT nos va a permitir medir ese mejoramiento puede ser muy grueso ese resultado que podamos tener perfecto ingeniero otra consulta de Pablo Torres dice buenas noches alguna experiencia entre el CPT y la tomografía eléctrica si vamos a ver como como han mencionado los colegas que se han referido a temas de geofísica pues todos los métodos geofísicos lo que nos dan es lo que nos permite interpretar la geofísica es tener el contraste con respecto a algún parámetro que estemos midiendo hemos tenido experiencia con 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 métodos geofísicos en cuanto a poder caracterizar de manera un poco más gruesa con la geofísica el material que nos estamos enfrentando por ejemplo podemos que la geofísica nos defina que estamos trabajando en una arcilla muy dura muy densa pues posteriormente pasaremos a caracterizarla geotécnicamente con alguno de estos métodos o otro método geotécnico la la comparación más directa que podemos tener entre métodos geofísicos y métodos geotécnicos como decía el el colega que expuso anteriormente está con los métodos sísmicos pero siempre siempre la geofísica nos permite tener una primera idea de las características de los materiales que vamos a enfrentar es muy importante poder tener a la mano la geofísica al momento de como un preensayo para poder seleccionar donde vamos a hacer los sondeos puntuales muy importante entender eso tenemos otra consulta es aplicable el SPT en rocas blandas o altamente meteorizadas y que recomendaciones puede dar en ese caso no el SPT al igual que el que el CPT o el DMT si estamos trabajando en rocas posiblemente vamos a tener el criterio de rechazo de las de las normas o las normas que estemos usando de referencia y debamos parar el ensayo apenas encontremos ese material si lo que requieren es caracterizar el material desde el punto de vista geotécnico lo que se podría aplicar es los métodos convencionales de rotación el cálculo eventualmente de un RQD otros parámetros ya meramente aplicados a la mecánica de rocas porque los criterios para métodos de suelo no van a aplicar a roca muy bien ingeniero muchísimas gracias estimado público hemos tenido la suerte de escuchar al ingeniero Diego Cordero desde Costa Rica bueno muchísimas gracias por su tiempo por los pequeños problemas al inicio por entender eso y por el apoyo a nombre de HGS Engineers Impola queremos agradecerles y agradecerle a usted también ingeniero por todo lo que está haciendo con nosotros y lo que está haciendo en su país realmente ustedes también están involucrados en el tema académico siempre impartiendo sus conocimientos y es muy importante fortalecer estos conocimientos con todos nuestros colegas muchas gracias ingeniero no sé si tiene algo que decir y bueno les cedo la palabra una vez más quisiera agradecerles a las empresas HGSE y a Impola la oportunidad de participar en este ciclo de charlas que me parece muy importante son temas muy variados y pues nos entregan una perspectiva amplia de lo que de lo que se está haciendo en América Latina muy contento de ver la calidad de los trabajos que están haciendo los colegas en otros países y quedo a la orden para cualquier consulta a futuro como ustedes perfecto ingeniero un gustazo nuevamente un gran saludo un abrazo a la distancia desde Bolivia y bueno estamos en contacto gracias por favor les rogaría si puede desconectarse para que podamos cerrar este ciclo y nuevamente saludos y hasta luego gracias bueno estimados espectadores hemos terminado la segunda jornada de conferencias agradecerles por su tiempo por la paciencia estamos muy felices de que ustedes puedan confiar en nosotros y que en estos pocos minutos que hemos estado en esta hora hemos estado aprendiendo un poco más y eso nos alegra nos alegra que ustedes estén conectados confíen en nosotros los temas que se están tratando son de mucho interés hemos visto convenientes que se hablen en estas charlas para que todos estemos sincronizados y podamos hacer los proyectos como se deben bajo los criterios y conocimientos que existen también queremos agradecer al servicio departamental de cuencas e indicar que el día de mañana tendremos la presentación de su director el ingeniero Omar Vargas agradecer al proyecto HIAC el cual es un proyecto impulsado por la corporación internacional japonesa HICA ellos son las instituciones que nos están ayudando a que esto pueda ser realidad bueno el día de mañana nos acompañará dos importantes personajes que vendrán a tratar temas muy interesantes como el primer tema que tendremos mañana es la geoquímica aplicada a modelación geológica y geometalúrgica a cargo del doctor Brian Tomley de Chile y como les decía también vamos a escuchar para cerrar el ciclo cuál es la problemática de la cuenca taquiña cuáles son los proyectos gestionados y sus futuras acciones a cargo del director del servicio departamental de cuencas del gobierno de la gobernación de Cochabamba el ingeniero Omar Vargas bueno como HGS ingenier y impola consultores queremos darle las gracias y pedirles nuevamente disculpas por los inconvenientes iniciales los esperamos el día de mañana se tocarán temas muy interesantes y recuerden que no debemos dejar pasar estos tiempos que tenemos libres para poder aprender un poquito más eso nos va a ayudar a ser mejores profesionales y estoy seguro que mañana los vamos a encontrar acá nuevamente ya para concluir en la tercera jornada y tenemos muy buenas noticias para ustedes mañana noticias interesantes principalmente para Cochabamba sobre nuevas impulsiones académicas y también de servicios que tenemos para ustedes entonces los esperamos mañana nuevamente muchas gracias saludos que descansen hasta mañana nos vamos a ver y nos vamos a ver Gracias.